Para revisar muchos temas, vamos a ver varias cosas. Recuerden que este es un webinar, no es un curso especializado en MANGOL, ni en estructura HTV, ni en árboles de cola. ¿Con esto qué nos quiere decir? Que sí sería interesante que, o mejor dicho, las personas que más van a aprovechar lo que vamos a revisar en estas dos horas son aquellas que ya han tenido algún trabajo en Mikrotik, que han trabajado con MANGOL o que han hecho actividades con cola simples, etc. Entonces, por ese motivo es que nos está tomando todavía un poco más de tiempo el desarrollar el contenido que va a estar disponible posteriormente en nuestro portal. Porque precisamente queremos optimizar de la mejor manera. Habrá muchas preguntas para varias personas que queden en el aire. Simplemente no quiero que se vayan con el sabor de que no se vio todo lo que se tenía que ver. Vamos a programar un curso especializado para MANGOL, HTV y árboles de cola. Pero obviamente durante este corto periodo que vamos a trabajar ahorita va a ser simplemente para mostrarles cómo se maneja el tema. Y después nos enfocaremos ya en cursos especializados de 8 o 16 horas netamente a ser mucho más profundos en esto. ¿Por qué decidimos hacerlo? Pues bueno, porque en realidad en los diferentes foros, en Facebook y en otros grupos adicionales, he visto muchos errores de cómo los usuarios administradores de red están manejando la información y las configuraciones en sus dispositivos microchips. Así que pues yo me comprometí en varios grupos a realizar esta presentación y precisamente pues es lo que queremos resolver en este momento. Así que vamos a comenzar por esta parte. Primero vamos a recordar qué es MANGOL y por qué lo tenemos que usar. El MANGOL es la forma o es la herramienta que provee el Microtik para poder marcar los paquetes, ejecutar ciertas marcas especiales. ¿Por qué necesitamos esas marcas? Se las voy a mostrar aquí con el Weibo que voy a poner, que estoy poniendo ahorita en pantalla. Resulta que cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, calidad de servicio utilizando árboles de colas, especialmente con árboles de colas, la única forma en que lo vas a poder lograr será utilizando marcas de paquete. De otra manera no vas a poder desarrollar árboles de colas. Cuando trabajas con colas simples, las colas simples no están obligadas a utilizar marcas de paquetes porque básicamente la segregación o la segmentación de a quién quieres afectar con las colas lo puedes hacer básicamente con una subred, con una dirección IP o lo puedes hacer directamente afectando al interfaz. Sin embargo, si quisieras hacer una implementación de calidad de servicio en colas simples, estarías obligado a utilizar marcas de paquetes. Entonces, el hecho de tener que utilizar marcas de paquetes nos obliga a que debamos generar esas marcas y para hacerlo necesitamos entonces trabajar con el mangle de la opción de Firewall. Ahora, ¿cómo funciona el mangle? Los voy a explicar de una manera muy sencilla. Según la documentación que tenemos, que estamos presentando en este momento, nos dice que el mangle nos permite marcar los paquetes para que puedan ser posteriormente utilizadas por otros recursos dentro del router. Por ejemplo, ruteo, administración de ancho de banda, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en primer lugar, el mangle, las marcas de mangle que se hagan en el router únicamente sirven para ese router. Es decir, esas marcas de mangle no se pasan a ningún otro router microtech en la red. No importa que estén en bridge, no importa que estén nateando o que estén haciendo un ruteo directo. Simple y sencillamente, las marcas de mangle son propias del router en la que ustedes están trabajando. Entonces, voy a hacer un ejercicio de mangle muy rápido para que ustedes vean y vamos a resolver ciertas inquietudes que surgen aquí. Voy yo a marcar un paquete que va a ser lo siguiente. Voy a filtrar el tráfico en puerto 80. Como en este caso. Entonces, ¿qué le estoy indicando aquí? En la regla de mangle, en IP Firewall mangle, creo una regla. En este momento, por favor, no vamos a entrar en detalle sobre el tipo de chain que se tiene que utilizar. Simplemente, pues, le digo que la mayoría de las veces se utiliza pre-routing. Después, abarcaremos un poco este tema. Entonces, en pre-routing, voy a filtrar todo el tráfico TCP que tenga como puerto de destino el puerto 80. Es decir, el tráfico HTTP. ¿Ok? Y sobre este filtro, voy a ejecutar una acción. Y esta acción va a ser Mark Connection. Ya les voy a explicar por qué Mark Connection y por qué no Mark Packet directamente. Ponemos Mark Connection. Y aquí voy a poner, por ejemplo, HTTP 1. Todavía no le he dado OK porque quiere usted que ustedes, por favor, revisen algo importante. Y es esta pestaña. Aún no he aceptado. No le he dado OK a la creación de la red de mangle. Resulta que para que el firewall en Microtech se desempeñe adecuadamente y, de hecho, para que se puedan hacer filtros NAT y mangle, se necesita que el Connection Track esté activo. Eso es sumamente importante. Porque de lo contrario, lo que va a suceder es que simplemente, pues, el tráfico no se va a registrar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero hacer reglas de mangle, necesito crear primero marcas de conexión. Entonces, yo creo aquí una nueva marca de conexión que se va a llamar HTTP 1. Y aquí está creada la regla de la marca de conexión. ¿Qué es lo que nos indica aquí el Pass True? Cuando el Pass True está habilitado, le está diciendo a la regla que el paquete que cumpla este filtro, una vez que haya tenido una marca de conexión y que va a ser HTTP 1, esta marca, mejor dicho, este paquete, continúe en el flujo de paquetes dentro de las reglas de mangle. Como en este caso. Cuando se hace marcas de paquetes, que son los que vamos a hacer posteriormente, ya el Pass True ya no es necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Se los voy a mostrar ya mismo. Entonces, yo voy a crear un conjunto de reglas para que ustedes vean cómo es la forma, una de las formas en que generalmente se suele hacer la documentación, la información, perdón, cuando se hace reglas de mangle. ¿Cuál suele ser el procedimiento? Generalmente lo que uno busca es filtrar el tráfico que es típico. Por ejemplo, HTTP, DNS o tráfico de peer-to-peer, etcétera, para aplicarle una calidad de servicio. Entonces, inicialmente yo voy a crear aquí una especificación. Por ejemplo, voy a crear un filtro para TCP, puerto de destino 80 y 443. ¿Qué es lo que estoy filtrando? Tráfico HTTP y tráfico HTTPS en puerto seguro. Ejecuto una acción y la acción va a ser marcar conexión. Bueno, voy a crear aquí, se va a llamar conexiones HTTP. Tico, recuerden siempre documentar sus reglas. En este caso, pues voy a ponerle que esta es una regla de HTTP. He creado entonces una marca de conexión. ¿Qué es lo que sugiere Microtik? Microtik nos dice que si queremos nosotros optimizar el funcionamiento del CPU y la memoria del router, lo más recomendable es que si quieres crear marcas de paquete, lo hagas basado en las marcas de conexión anteriores. Es decir, yo aquí ya he creado una marca de conexión, pero que resulta que esta marca de conexión por sí sola no hace nada. Porque si yo quiero hacer árboles de colas, el requerimiento para esto es PacketMark. No es ConnectionMark. Por lo tanto, mi trabajo de generar la marca de conexión está inconcluso. Debo todavía generar las marcas de paquete. Entonces, aquí viene el tema. Yo genero una marca de paquete utilizando la marca de conexión anterior. ConnectionMark, utilizo el filtro previo, que es conexiones HTTP. No necesito hacer el filtro porque en esta marca de HTTP yo ya filtré protocolo TCP, puerto de destino 80, 443. Entonces, ese filtro ya no necesito hacerlo acá. Especifico que voy a utilizar la conexión anterior, ejecuto una acción y digo Mark Packet. Ahora sí. Y aquí en Mark Packet, cuando hago las marcas de paquete, aquí sí debo desmarcar el pass-truth. Entonces, aquí pondría una nueva marca de paquete que sería Pack HTTP. Listo. Esa es la secuencia en la que realmente se debería trabajar. ¿Qué es lo que solemos nosotros encontrar? Información que está dispersa en los diferentes foros. Y es que muchas veces se suele hacer la marca de paquete directamente. Es decir, crea lo siguiente. En pre-routing, filtran protocolo TCP, puerto de destino 80 y 443. Hacen una acción y dicen que hagan marca de paquete. ¿Ok? HTTP. ¿Qué sucede con estas dos? Ok. El resultado de esta regla 2 es la misma que el resultado de estas dos reglas, la 0 y la 1. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando se utiliza primero una marca de conexión, lo que hace el router es revisar la información que está circulando en los datos que ya son filtrados previamente por el router, que son las marcas de conexiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar el connection track, lo único que hace el mango es ponerle una etiqueta aquí en la columna de conexiones, donde dice connection mark. Entonces, ¿qué significa? Que cuando queremos hacer luego la marca de paquete basado en la marca de conexión, lo único que hace el sistema operativo es revisar la información que ya está existente y marcada en el connection track. Recuerden que el connection track es el corazón del firewall. Si el connection track ustedes lo desactivan, por ejemplo aquí, y le ponen no, ¿qué va a suceder? Simplemente que perderán las funcionalidades de filtros, de NAT y de la mayoría de mango. Por lo tanto, no podrán hacer enmascaramiento y no podrán hacer reglas de filtrado de input o de forward. Por ese motivo, el connection track es sumamente importante. Entonces, si el connection track está activo, cuando ustedes hacen primero la marca de conexión, lo único que hace el router es, a la información que ya existe, ponerle una etiqueta. El connection track ustedes pueden verlo como una especie de sniffer. Recuerden que la función de sniffer, por ejemplo en WildShark, es sumamente elevada, porque tiene que estar filtrando cada uno de los paquetes que están circulando por el dispositivo. Lo mismo es lo que hace el sistema operativo router OS. Fíjense, ¿qué pasa con la marca de paquete? Por ese motivo era muy importante utilizar una marca de conexión previamente ya generada. En este caso, conexiones HTTP. Al hacer esto, se está optimizando el recurso del router. Fíjense, aquí arriba, en la primera regla, se dice que se va a hacer este filtro de protocolo TCP con puerto de destino 80 y 443 y se genera una nueva marca de conexión. Luego, se genera una marca de paquete utilizando la marca de conexión anterior. En este caso, la misma que está registrada acá. Conexiones HTTP. Conexiones HTTP y se genera una nueva marca de paquete que se va a llamar PAC HTTP. El hacer, el generar estas dos reglas es más eficiente que generar esta de acá. Es decir, generar una regla directa. ¿Por qué? Porque si ustedes generan una regla en forma directa, como en este caso, sin utilizar Connection Mark, ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo? El sistema operativo tiene que filtrar la información de algún lado. Puesto que no le estoy indicando, no le estoy especificando ninguna marca de conexión, prácticamente el router lo que tiene que hacer es generar su propio Connection Track. Entonces, ¿qué resulta? Que si tenemos 500 usuarios, 600 usuarios, 1000 usuarios, imagínense que generan ustedes una regla de marcado directo de paquetes para cada uno de ellos o para un grupo de ellos, significaría que estarías levantando 100, 200, 500 sesiones parecidas al Connection Track porque tiene que filtrar la información. ¿En qué resulta? Que el tiempo del CPU se va a elevar. Y la memoria, pues, va a quedar también sumamente corta. Por ese motivo, Microtik sugiere que la mejor forma de implementar para optimizar recursos del router es primero hacer marca de conexión y luego hacer marca de paquete utilizando la marca de conexión previa, tal y cual como lo he hecho en este ejercicio. Sin embargo, sí es importante mencionar y recalcar que el resultado de estas dos es la misma que la de una sola regla, haciendo marcado de paquete directo. Pero recuerden que no es óptimo. Lo que vas a hacer es recargar completamente el router. Tienes, no sé, pues unos 30 usuarios, 50, 100 usuarios y tienes pocas reglas de mango, de marcas de paquetes, obviamente no va a ser significativo. Pero si eres un WIS o tienes mucho tráfico de transacciones, entonces ahí sí, definitivamente va a ser una afectación muy directa. Entonces, si yo quiero hacer calidad del servicio, yo necesito filtrar el tráfico más importante. En este caso, por ejemplo, voy a filtrar el tráfico HTTP, que ya está marcado en este punto. Voy a hacer otro filtro, por ejemplo, de tráfico, se me ocurre a mí. Generalmente suelen hacer voz sobre IP. En este caso voy a filtrar el flujo de la voz sobre IP, es decir, el tráfico que va a ir en UDP. Generalmente el tráfico de UDP para voz sobre IP suele ir desde los puertos 10.000 al 20.000. Y es lo que estoy filtrando aquí. En pre-routing todo el tráfico que sea protocolo UDP con puerto destino del 10.000 al 20.000, voy a hacer una marca de conexión y la voy a llamar conexiones voz sobre IP. Tico, le hago una marca y le voy a poner aquí voz sobre IP. Recuerden que como es una marca de conexión, el PassTo está activo. Ahora vamos a crear una marca de paquete basado en la marca de conexión anterior. Entonces nuevamente en pre-routing hago una marca, utilizo la marca de conexión voz sobre IP. Ya no necesito hacer el filtro. Y hago una marca de paquete. Como hago marca de paquete, le quito el PassTo. Vamos a llamarla Paquetes o Conexiones ICMP. Hagamos un filtro común, típico. Por ejemplo, quiero filtrar el tráfico ICMP. ¿Qué tendría que hacer? Busco un protocolo, simplemente ICMP. Genero una marca de conexión que vamos a llamarla Conexiones ICMP. Explico, le doy un nombre de comentario. Pongámosle ICMP. Y ahora voy a crear una marca de paquete utilizando la marca de conexión anterior. Acción. Marca de paquete. Quito el PassTo. Paquetes ICMP. Digamos que se me ocurre filtrar el tráfico P2P. Microtik te permite filtrar este tipo de tráfico. Para esto tenemos esta opción. Pero aquí hay una consideración muy, muy importante. El tráfico P2P que permite filtrar Microtik es todo tráfico P2P que no está encriptado. Que no tiene encriptación. Por eso ven las aplicaciones que están aquí. Muchos sabrán que aquí no están todas las aplicaciones. No está Ares y algunos otros más que se están utilizando. Porque obviamente ya están encriptados. Lo que aparece aquí en Microtik permite utilizar son los que no están encriptados. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera filtrar o poner marcas de paquetes. Perdón, ancho de banda para el tráfico P2P. Hago lo mismo. Acción. Marca de conexión. Creo aquí y le digo conexión. P2P. Clicar. Comentario. P2P. ¿Ok? Ya está creada entonces la marca de conexión. Ahora voy a crear una marca de paquete. Basado en la marca de conexión anterior que era P2P. Hago aquí. Marca de paquete. Quito el pastrú. Y pongo pack P2P. Listo. Si se dan cuenta, yo pudiera pasarme toda la semana filtrando información. Porque hay una cantidad pues enorme de parámetros, de combinaciones que yo pueda hacer por protocolos, por tu origen, por tu destino, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, mi objetivo es simplemente pues hacer calidad de servicio para ciertas aplicaciones o ciertos servicios. En este caso he generado HTTP, voz sobre IP, ICMP, P2P. ¿Qué pasaría con el resto de las conexiones? ¿Ok? Para el resto pues no habría mucho inconveniente. Básicamente lo que tengo que generar es una regla extra. En esta regla, simplemente no le voy a crear ningún filtro. Fíjense. No creo nada aquí. Nada en avanzado. Nada en la pestaña extra. Estos tres, estas tres pestañas constituyen los filtros del tráfico que necesito o que quiero yo seleccionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, si yo no le especifico la dirección origen, me le estoy diciendo al router que me filtre todas las direcciones origen. Si yo no le especifico el protocolo, le estoy diciendo que me filtre todos los protocolos, todos los puertos destino, todas las interfaces de entrada, todas las salidas. Exactamente. Eso es lo que se conoce como un catch all. Marca todo lo demás. Entonces, si yo no le especifico nada en general, ni avanzados, ni extra, me va a fictar todo el tráfico. ¿Qué voy a hacer en acción? Voy a crear una marca de conexión. Y a esta marca le voy a llamar conexión resto. Clicar, comentario, resto. Ahora, veo la marca de paquete basado en la marca de conexión anterior, conexión resto. No pongo nada en ninguna de estas otras dos pestañas y pongo action, marca de paquete, quito el pass through y pongo back. Ahí está. ¿Qué va a suceder? Ok. El funcionamiento del filtro va a ser el siguiente. Revisemos desde el primero, desde la regla cero. Yo aquí filtre el tráfico HTTP. ¿Qué le estaba diciendo en este filtro? Que seleccione todo el protocolo TCP, puerto destino 80443 y haga una marca de conexión. Eso significa que todos aquellos paquetes que cumplan este filtro van a tener esta marca de conexión. Ahora, ¿quiénes van a estar involucrados? Fíjense aquí, si yo no le he puesto direcciones orígenes, significa que se va a tomar en cuenta todas las direcciones orígenes, todas las direcciones destino. Les hago este hincapié porque posteriormente les voy a mostrar que yo puedo hacer filtros basados en diferentes grupos. Y de hecho, el último laboratorio que voy a realizar va a ser precisamente para filtrar basado en relaciones de lo que le llamamos nosotros la compartición del ancho de barco. ¿Ok? Entonces, yo no le he puesto ningún filtro a qué IP o qué direcciones son las que están seleccionadas. Entonces, en este caso va a tomar todas las direcciones. ¿Qué sucede? Si viene un paquete y cumple con esta condición, se marca esta, se hace esta marca. El paquete, como tiene el pass true puesto en yes, si ven, significa que el paquete va a saltar a la siguiente regla. Es decir, a esta de acá. ¿Qué sucede en la siguiente regla? Y dice, utiliza la marca de conexión anterior, es decir, este filtro, y le genera una nueva marca de paquete. Y en este caso, el pass true queda en no. ¿Ok? Es decir, hasta aquí llega el paquete. Si este paquete cumplía este filtro, ya no circula a la siguiente regla. Por eso es importante el pass true. Revisemos la siguiente regla. Vos sobre IP. Si se cumple este filtro, entonces significa que se va a marcar con esta marca de conexión. El pass true está en yes, el paquete salta a la siguiente regla. Se verifica, utiliza la marca de conexión, marca el paquete y el pass true queda en no. Si el paquete no cumplió ni esta regla, ni esta regla, entonces con seguridad salta a esta regla. Se verifica nuevamente, verifica si es ICMP. Si no es ICMP, entonces salta a la siguiente regla. Si no es tráfico P2P, ¿qué resulta que salta a esta regla? Pero en esta regla, ¿qué filtro teníamos? Absolutamente nada. Es decir, no habíamos especificado nada aquí. Al no especificarlo, significa que va a tomar todos los paquetes. Eso significa que si un paquete no fue filtrado acá, no fue filtrado aquí, ni aquí, ni aquí, con toda seguridad, va a estar marcado el resto. Por eso es importantísimo este grupo de reglas, las dos últimas, porque son las que hacen el catch all. ¿Ok? Así que, de esta manera, estoy filtrando todo el tráfico. Ahora, como yo les había mencionado, inicialmente, pues yo no he especificado qué grupos son los que se van a filtrar. Eso los vamos a hacer posteriormente. Lo que quería en este momento era mostrarles, darles una implementación práctica de cómo se utiliza el mango. Porque posteriormente vamos a reducir estas 10 reglas de mango. Vamos a optimizar el uso del IP Firewall Mango para ser en reglas más reducidas, cumpliendo el mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, retomando un poco el tema teórico, veíamos que las marcas de mango se utilizan para otros recursos, pero dentro del mismo router, ¿no? Como hacer ruteo y administraciones de ancho de banda. En la estructura del mango, si ustedes se percataron o quienes ya han trabajado con esto, se dan cuenta de que tenemos los chain, que son los patrones sobre los cuales se van a generar las marcas. Hasta ahora ustedes me vienen a utilizar únicamente a pre-routing, sin embargo, tenemos otro tipo de marcas, que son forward, input, output y post-routing. Después yo les voy a indicar cómo se maneja esta información. Por lo pronto, eso de ahí lo vamos a dejar para después de un rato. Este diagrama es sumamente importante. No solamente porque cuando rinden los exámenes de certificación hay preguntas relacionadas con el tema, sino porque precisamente es útil para saber cuál es el flujo de los paquetes. Entonces, fíjense, ¿qué resulta? Cuando un paquete recién llega al router, asumamos que se está haciendo un ping directo al router. ¿Qué sucede? El paquete ingresa, digámoslo así, por la interfaz de ETHER1, y lo primero que hace es registrarse en la tabla del connection track. ¿Cuál es el connection track? Esta de aquí. Todas sus transacciones que son ruteadas o nateadas, obligatoriamente van a pasar por el connection track, a menos que ustedes entren al connection track y le pongan no. ¿Ok? Así que, todo paquete que sea en capa 3, capa 4, va a ser registrado en el connection track. Una vez que pasan los filtros de destination track, se ejecuta una decisión de ruteo. Es decir, el router o el paquete necesita saber si ese destino de paquete va dirigido hacia el router, o si va a pasar a través del router. Ese dato es importante. Asumamos que yo hago un ping y que ese ping lo hago hacia el router. Entonces, ¿qué decisión de ruteo se ejecuta? Tiene que irse por este lado de acá. Es decir, que el paquete, primero, antes de que se ejecute un proceso, por ejemplo, si yo hago un ping, estoy generando ¿qué tipo de tráfico? Un paquete ICMP. Y por lo tanto, estoy generando un paquete que se va a llamar ICMP Request. Entonces, antes de que el router analice el paquete ICMP Request, primero tiene que pasar por un filtro. Este dato es sumamente importante porque es el que ayuda cuando se ponen los filtros, por ejemplo, para prevenir la inundación de paquetes ICMP, para hacer ataques de nada de los service contra el router. Este es importante el filtro de input para proteger específicamente el router. ¿Por qué? Porque si yo pongo filtros antes de que sea analizado por el router, le estoy quitando trabajo de más al sistema operativo. Por eso es importantísimo los filtros tal y cual como lo ven acá. Entonces, cuando yo hago el ping desde una laptop y que ingresa por la interfase de mi router y el destino es definitivamente al router, entonces, ¿qué pasa? Primero se analiza si ese ping está permitido realizar. Si no está permitido, pues simplemente se descarta y si no, se permite que se procese dentro del router. Si el paquete no va dirigido a mi router, sino que va hacia internet o va hacia otra subred, el flujo será entonces por acá, por forward. ¿Ok? Por eso es importante este diagrama para que ustedes conozcan cuál va a ser la secuencia del flujo de los paquetes que van a circular. Una vez que se ha ejecutado el filtro de forward, entonces se ejecuta una decisión de ruteo para saber por dónde va a tener que ser, por qué interfase va a salir el router. Luego de que se ha hecho la decisión de ruteo, recién ahí es que se ejecuta, en este caso, por ejemplo, el enmascalamiento, el sort map. ¿Ok? ¿Por qué tuve que ver este diagrama antes del que les voy a mostrar acá? ¿Por qué precisamente tiene mucho de relación? Algo de lo que está netamente intrínseco es siempre la presencia del connection track. Inmediatamente después de la interfase de entrada y después de la interfase del proceso local del router, se registra el dato en el connection track. ¿Ok? Por ese motivo, aquí debe estar, no lo hemos graficado, pero se entiende que aquí está el connection track y después del connection track está el pre-routing. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacen una marca de mango en pre-routing, están filtrando todo el tráfico, ya sea que el tráfico pase en forward por el router o que vaya dirigido al router. Por ese motivo, cuando comencé el tema de mango, yo les mencioné que el 95% de las reglas de mango que ustedes van a revisar para ser marcados de paquetes, utilizan pre-routing. También pudieras utilizar forward. En este caso, para este ejercicio que yo estoy haciendo, sería correcto también utilizar forward. Básicamente, ¿por qué? Porque el tráfico que yo estoy filtrando posteriormente va a salir nateado. Entonces, el tráfico que va a salir nateado se entiende que es el de mis clientes. Si yo soy una empresa en la que estoy filtrando, haciendo calidad de servicio para toda la oficina, entonces, todo ese tráfico va a tener que salir después de un NAT. Y obviamente, para que el tráfico pueda natearse, tuvo que haber sido previamente filtrado en forward o filtrado en pre-routing. Entonces, en este caso, como solamente voy a hacer calidad del servicio, sí puedo utilizar o pre-routing o forward. Este dato también es sumamente importante. ¿Ok? Para nuestro ejercicio, pues simplemente he tomado hacerlo todo con pre-routing, tal y cual como ustedes lo ven ahí. En esta ocasión, repito, también pude haber utilizado forward. ¿Qué gano haciendo pre-routing? Bueno, en este caso, pues, no gano mucho. Mejor dicho, tengo a la mano los paquetes marcados también que van directo al route. Nada más. Eso es todo. Pero pueden utilizar para este ejercicio pre-routing y forward. Ahora, vamos a ir más allá. Ya vimos que el mango hacía marcas de conexión y también hacía marcas de paquete. También se hacen marcas de ruteo y estas marcas de ruteo son las que se ejecutan cuando vamos a hacer balanceo de carga. Yo también me había ofrecido hacerles, pues, un webinar de balanceo de carga para la comunidad. Lo vamos a realizar. La próxima semana yo voy a estar en el Andina Link, en Cartagena, Dios mediante. Así que a mi regreso ya tenemos, vamos a programar el webinar de balanceo de carga. Y vamos a realizar estas opciones. ¿Ok? Este dato es importante. Solo puede haber una marca de conexión por cada paquete. Por ese motivo, aquí, veamos. Por ejemplo, yo no puedo tener, o mejor dicho, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? A esta regla, a esta primera regla que está aquí, yo le hago una copia. ¿Ok? Y le digo que va a ser HTTP 2. ¿Qué va a pasar? Miren. El mismo filtro se aplica y se pone esta marca de conexión. Pero si en esta regla el PAST TRUE está habilitado. ¿Ok? Significa que el paquete tiene permitido pasar a la siguiente regla. Es decir, a la que está aquí. Y que resulta que aquí se hace el mismo tipo de filtro. ¿Qué nos dice la teoría? Que solamente puede haber una marca de conexión, una sola marca de paquete y una sola marca de ruteo para cada paquete. Entonces, al llegar a la segunda regla, se hace el mismo filtro. ¿Y qué pasa? Que este paquete ya no puede tener esta marca. Se reescribiría con el que está puesto acá. ¿Ok? Por ese motivo es importantísimo el PAST TRUE cuando ustedes hacen las marcas de paquete. Y es importante que recuerden esto de aquí. Un paquete puede tener una sola marca de conexión a la vez, una sola marca de ruteo a la vez y una sola marca de conexión. Esto también es sumamente importante cuando ustedes necesitan hacer balanceo de carga y también necesitan hacer calidad de servicio. ¿Qué sucede? Que si vas a hacer balanceo de carga utilizando PCC, necesitas utilizar dos routers. Porque en las reglas de balanceo de carga tienes también que hacer procesos de conexión, de Mark Connection. Y al hacer Mark Connection, en un lado, para hacer calidad de servicio y luego intentar hacerlas para realizar balanceo de carga, pues simplemente una de las dos reglas va a estar marcada. ¿Por qué? Porque el instante que yo aquí le pongo el PAST TRUE NO en la marca de paquete, en ese momento el paquete ya no sigue circulando por el resto de las redes. ¿Ok? Ya vimos esta parte, pues las reglas de marcadas de conexión. Cuando haces marca de conexión, el PAST TRUE queda marcado. Cuando haces el marcado de paquetes, ya vimos la forma indirecta, que es primero utilizando marca de conexión y luego utilizando marca de paquete. Y la otra forma es haciendo directamente, es decir, sin utilizar Connection Track. Recuerden que al hacerlo marcado paquete directo, sí funciona, pero recarga mucho más al router. ¿Ok? Por ese motivo, en el documento ustedes van a encontrar que las reglas de marcada de paquete no tienen el PAST TRUE. Este ejercicio es el que acabo de hacer hace un momento. Especifique tráfico. Por ejemplo, si ustedes quieren filtrar tráfico mail, pues van a tener que hacer este tipo de filtrados. De hecho, vamos a crearlo de una vez para que lo tengan presente. Si yo quiero filtrar tráfico mail, tendría que decirle protocolo TCP, puerto de destino 110, 587, ahí se me fue. ¿Cuáles más tenemos? 995-143, 995-143, 465, puerto 25 también, ¿verdad? Ok, estoy filtrando el tráfico mail, le digo acción, marcar conexión, conexiones mail, filtrar comentario, mail. Ok, y luego hago aquí una marca de paquete utilizando la marca anterior de conexión. Acción, marca de paquete, quito el PAST TRUE, pongo PAX, mail. Miren, algo sumamente importante. Recuerden que en Mango, filtros y NAT, el flujo se desarrolla basado en orden secuencial. Por lo tanto, se ejecutan las reglas en este orden. Si yo tengo las reglas de resto o las de catch all marcadas aquí, significa que el tráfico nunca se va a marcar para mail, porque simplemente ya fueron marcadas en la regla anterior y el PAST TRUE queda en NO. Al quedar en NO, no va a pasar ningún tipo de tráfico para acá. Entonces, el sitio ideal donde deberían estar estas reglas tienen que ser aquí. Listo, entonces ya tengo yo bastantes argumentos para poder trabajar mis reglas de calidad de servicio. Ahora, resulta que existe una forma mucho más ordenada o más limpia, mejor dicho, no más ordenada, sino más limpia, de poder hacer marcas de conexión y marcas de paquete. En este caso, ustedes me vieron filtrar uno por uno los paquetes, ¿verdad? Aquí filtré protocolo USB, puerto de destino 8443, acá filtré UDP, los puertos de destino del 10.000 al 20.000, etcétera, etcétera. Sin embargo, la forma en que vamos a ver en este momento va a ser una forma mucho más reducida. Vamos a optimizar los servicios, los recursos del router. ¿Por qué? Algo sumamente importante. Al igual que lo que sucede en reglas de filtrado y en las reglas de NAT, mientras más reglas existan, el flujo, el uso, pero donde el CPU y la memoria se incrementan. Es decir, en este momento de tener 12 reglas, pues no va a afectar prácticamente nada al consumo del router. Sin embargo, imagínense tener 800 o 1.000 reglas de mango. Definitivamente, pues esto se va a deteriorar en el consumo del CPU y memoria. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Recuerden esta imagen que tenemos acá. De hecho, voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a crear una regla. ¿Ok? En esta regla no voy a marcar nada. Simplemente, pues va a quedar disponible para todas las direcciones orígenes. Y le voy a llamar, por ejemplo, marca de conexión y le voy a llamar conexiones plan 1. Bueno, esa va a ser mi regla. ¿Ok? Entonces, esta reglita la voy a poner acá al inicio. Esta regla ya no la voy a necesitar. La voy a quitar porque fíjense lo que voy a hacer. Voy a utilizar, la voy a quitar ahorita. Y en la marca de paquete le voy a decir lo siguiente. Utilice la marca de conexión que se llama plan 1. ¿Ok? Y con este filtro voy a hacer un nuevo filtro. Voy a generar un filtro basado en TCP 80 y 443. ¿Si ven? ¿Qué estoy haciendo? Utilizando una marca de conexión muy general. Y sobre esta hago un nuevo filtro. Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer basado en direcciones destino. Y aquí le voy a poner conexiones. Va a ser HTTP plan 1. ¿Ok? ¿Si ven la diferencia? Para la siguiente voy a hacer lo mismo. Simplemente pues voy a tomar los puertos. Le quito esta regla. Y aquí le voy a decir que me utilice las conexiones de plan 1. Y el protocolo que va a filtrar va a ser UDP. Y con los puertos destino del 10.000 al 20.000. La marca de paquete va a ser paquete BOS sobre IP plan 1. Para ICMP quito esta de acá. Vengo a esta. Le digo que me utilice conexiones plan 1. Y que haga un nuevo subfiltro basado en protocolo ICMP. Acción. Paquetes ICMP. Plan 1. ¿Ok? Vámonos al tráfico P2P. Quito esta marca de conexión. Utilizo la marca de conexión general. Que la conexión es plan 1. Y le digo que me filtre todo el tráfico P2P. Y la marca de paquete la llamo plan 1. Por último. El tráfico del mail. Vamos a quitar. Creamos la regla de marca de paquete. Utilizando la marca de conexión general. Protocolo TSP. Puerto destino. Que serían los puertos del mail. Acción. Esto sería marca de paquete. Quitamos el pass through. Y aquí sería paquete. Mail plan 1. Y este está aquí. Y por último. El resto. Entonces en el resto. Simplemente le digo. Utilizar. Conexión plan 1. Y ya no marco nada aquí. No hago nuevo filtro. Simplemente le digo. Pack resto plan 1. Pass through desactivado. Ok. Con esto. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan que teníamos 12 reglas? Ok. Si haces el mismo proceso. Estarías bajando 400 reglas. Obviamente ya representa el 25% de todo el consumo del mango. Entonces si hay un ahorro sustancial en CPU y memoria. Por eso es sumamente importante definir cómo vas a trabajar con las reglas. Ahora. Aquí viene un dato interesante. Y por qué lo hice de esta manera. Se los voy a mostrar. New. Voy a quitarlo. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Yo les había puesto aquí. Que en la marca. Cuando hice la marca de conexión. Utilicé un address disk. Un source. No he hecho nada. ¿Verdad? Simplemente les dije que estoy tomando todas las direcciones. Ok. Resulta que aquí yo puedo aprovechar. Y trabajar en lo que les había mencionado. Sobre. La compartición. Entonces yo puedo crear aquí. Por ejemplo. Un address list que se llama plan 1. Y en este address list. Por ejemplo. Pongamos en el IP 111. Digamos que aquí. En el mismo address list. Plan 1. Creo. Las siguientes entradas. 3. Aplicar. Copia. 4. Ok. Y voy a crear un segundo plan. Que se va a llamar plan 2. En este caso va a ser por ejemplo. 2, 2, 2, 1. 2. 2, 3. Son direcciones IP. Pues simplemente al azar. En este caso. Y queremos otro más. Ya que estamos en esto. Plan 3. Y pongamos aquí. 3, 3. 1. 3, 3, 2. 3, 3, 3. Ok. ¿Qué tengo aquí en particular? En especial. Resulta. Que en plan 1. Yo he puesto 4 direcciones. Reemplacen estas direcciones por sus redes locales. 192, 168, etc. Recuerden que en el address list. Tú puedes aceptar. Poner una dirección única. Puedes también poner una subred. O puedes poner un rango. De la 1 hasta la 1.2. 2.3. Punto 20. Ok. Esas son las tres formas en que puedes. A partir de la versión 6.36. También puedes poner. Nombres de dominio. Pero este es otro tema. Entonces. ¿Qué es lo importante rescatar aquí? Que en este plan 1. Yo estoy filtrando. 4 direcciones IP. En este plan 2. Estoy filtrando 3. Y en este plan 3. Estoy filtrando 3. ¿Por qué? Necesito recalcar esto de aquí. Mira lo que yo voy a hacer. Aquí en Mangol. En la marca de conexión. Voy a decirle que me filtre. Únicamente aquellos. Que pertenecen a plan 1. Ok. ¿Qué significa entonces? Que todas estas marcas de conexión. Fueron generadas. Utilizando plan 1. Aquí está mal. Aquí está mal. Ok. Perfecto. Aquí está. Sí. Sí. Entonces. Si yo tengo. Cuatro direcciones. IPs. Que estoy filtrando. Haz de cuenta que estos son tus clientes. Y a estos cuatro clientes. Tú les has ofrecido un mega. Compartido 4 a 1. Entonces. ¿Cómo lo hacen? Sencillo. Los pones a los cuatro. En un address list. Como no se basa el address list. En una subred. Necesariamente. No pueden poner direcciones. Las que tú quieras. De hecho. Aquí yo puedo poner otra dirección IP. Pues no. 5, 6, 7, 8. Eso no importa. Entonces. En esta desliz. Tengo cuatro direcciones IPs. Cuando yo hago el filtro. Utilizando este plan. Estoy filtrando. Y haciendo las marcas de paquetes. Para estas cuatro direcciones. No importa quiénes sean. Entonces. Cuando yo ya haga. La labor de árboles de colas. Lo voy a hacer. Pero. Basado. Únicamente. En esas cuatro direcciones. Y si a esas colas. Yo le digo. Que va a tener un mega. Entonces. Ese cuatro mega. Va a ser repartido. Para. Ese mega. Va a ser repartido. Para esas cuatro estaciones. Con lo cual. Estoy entonces. Haciendo una compartición. De cuatro a uno. ¿Por qué yo adopté. Esta nomenclatura? Básicamente. Porque yo. La puedo. Pues. Optimizar. Si es que quiero. Generar más platos. Planes. ¿Cuál es una de las. Razones. Por las cuales. A veces. Mucha gente. Se resiste. A hacer. Árboles de colas. Básicamente. Porque dicen. No. Pues mira. Tengo. Mil doscientos usuarios. O tengo. Seiscientos usuarios. Y tengo que hacer. ¿Cuántas reglas? Trescientas. O doscientas reglas. No. No voy a acabar nunca. No. El tema es muy sencillo. Basta que tú adoptes. Una nomenclatura. Y se los voy a demostrar. En este momento. Voy a utilizar. Lo siguiente. Si yo hago. IP. Filework. Comando. Mangle. Y le hago un export. Que es lo que voy a tener. El script generado. Para estas reglas. ¿Verdad? Entonces. Simplemente. Vengo acá. Lo marco. Le hago botón derecho. Copiar. Y ahora voy a utilizar. Mi notepad. Si es sumamente importante. Que utilices. Un editor de texto. Que no. Tiene que ser. Word. Ni ningún otro. Que inserte. Carácteres especiales. Tiene que ser. Un editor de texto. Lo más sencillo posible. Eso es. Sumamente importante. Ok. Entonces. Ya tengo. Copiado aquí. El script. Y lo único. Que hago es. Voy a hacer un filtro. Y le voy a decir. Que. Me busque. Y me reemplace. Que me busque. Todos. Aquellos. Que. Corresponden. A plan. Uno. Y lo reemplace. Por plan. Dos. Ok. Reemplazar. Todos. Ya está. Control A. Control C. Simplemente. Vengo acá. Botón derecho. Paste. Ya está. Miren. Aquí le pongo un comentario. Le voy a poner aquí. Este plan uno. A este le vamos a poner aquí. Plan dos. Plan dos. Ok. Y lo mismo vamos a hacer con. Este de acá. Como ya tengo el script. Simplemente. Todo lo que sea. Plan dos. Ahora le pongo plan tres. Voy a pasar todo. Control A. Control C. Con derecho. Paste. Ya está. Plan tres. Ok. Lo que estoy haciendo en este momento. Estoy haciendo los filtros previos de las marcas de paquete que posteriormente voy a utilizar para hacer la calidad de servicio utilizando árboles de colas. Plan uno. Aquí están filtrados en una relación de cuatro a uno. Plan dos. Está en una relación de tres a uno. Y plan tres. Están tres direcciones IPs que son las que están marcadas acá. ¿Cómo generar las otras? Se dieron cuenta que es sumamente sencillo. Si tú eres un ISP y tienes ochocientos, mil, dos mil usuarios. Es sumamente fácil. Porque simplemente lo que tienes que hacer es crearte tu grupo de reglas de Mangle de mercado de paquetes para un grupo de clientes. Y después lo empiezas a replicar en los demás. Tan sencillo como lo que acabo de hacer en un instante. Ni siquiera necesitas estar donde el cliente. Simplemente entras remotamente. Como ya tienes tus reglas de Mangle creadas y generadas. Pues simplemente entras, copias y ya está. Y eso es inmediato. Sumamente rápido. Así que esa es una forma muy sencilla de asignar compartición en los clientes. En este momento todavía no he realizado esa parte. Lo único que he trabajado es simplemente hacer las marcas de paquetes necesarias para poder generar la calidad del servicio posteriormente. ¿Ok? Pero les he demostrado porque es sumamente sencillo. Ahora, en muchas ocasiones, por no decirlo casi siempre, no suelen a nosotros pedir. Nos dicen, mira, por favor, pásanos el backup, pásanos el script donde tienes para generar la calidad del servicio. Entonces, aquí viene la explicación que muchas veces le cuesta un poco creer o bastante creer a los clientes. Y es decirles que cada implementación de árboles de colas en cada ISP o en cada empresa es sumamente personalizada. Para mí, en este caso, que lo he generado al azar, han sido estas reglas de mercado. Pero no necesariamente tienen que ser las que todos van a marcar. ¿Sí? Cada ISP sabe precisamente cuál es el flujo, cuál es el feature o la característica principal de cada uno de sus negocios. Entonces, cada uno tendrá que hacer una implementación de mercado de paquete en forma personalizada. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tengo esto, como he dicho, antes de seguir, vamos a revisar algo de la estructura HTV. Así que esta parte la vamos a poner netamente en stand-by. Ya vamos a retornar a esto después. ¿Ok? ¿Qué es importante conocer? Porque vamos a entrar a ver árboles de colas. Y aquí hay un dato muy interesante. Y lo menciono cada vez que puedo. Fíjense la diferencia entre colas simples y árboles de cola. Visualmente parece imperceptible. Sin embargo, si la hay, fíjense en esta columna. Colas simples posee la columna de número. Árboles de colas no posee esa columna. ¿Eso qué nos quiere decir? Que como ya lo realizamos ahorita en Mangle, todas las reglas de Mangle, las de NAT y las de filtros, todas ellas trabajan en orden secuencial. ¿Sí ven? Y todo el sitio donde ustedes vean la columna de número, significa que trabaja en orden secuencial. ¿Dónde no encuentran esa especificación? En árboles de cola. ¿En qué otro sitio tampoco lo encuentran? En Hyperroads. ¿Sí ven? En rutas, tampoco tienes un orden secuencial. Ah, pero entonces, ¿en qué orden se ejecutan reglas? Básicamente. Gracias. 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 Entonces, el primer filtro es pre routing. Y resulta que después de pre routing estaba la estructura HTV que se llama Global In. Después de global in v convergía en global total. Es decir, que podrías tú, si tú hacías pre routing, tú podías utilizar la estructura HTV global in y también podías utilizar global total. Y después se ejecutaba la decisión de ruteo. Después vienen las marcas de Input de Mangle, Output de Mangle y aquí también estaba Forward después de Post Routing de Mangle venía Global Out y también convergía en Global Total finalmente hay algo importante que ustedes tienen que saber y esta es una de las razones por las cuales MicroTip también redujo la cantidad de de interfaces ok si están, me están escuchando están viendo la imagen ok, voy a repetir entonces la parte del Mangle y la estructura HTV ok cada vez que el paquete ingresa por la interfase de entrada siempre se registra en el Connection Track es decir se registra aquí en IP Firewall Connections aquí se registra no importa si el paquete posteriormente va a ser rechazado su misión es filtrarse en el Connection Track luego del Connection Track se permite hacer las marcas de Mangle en Pre Routing las marcas de Forward donde están acuérdense que está después de la decisión de ruteo y antes de que el paquete ya haya sido seleccionado internamente en el Router para decidir por qué interfase va a salir también están las reglas de Input Mangle las reglas de Output y están las reglas de Post Routing fíjese que el Post Routing está después de que el Router decidió por qué interfase va a salir entre paréntesis y espero que muchos no se confundan pero si es importante mencionarlo cuando ustedes van a hacer balanceo de carga utilizando PCC el paquete tiene que ser hecho marcas de Routing Mark y ahí se utilizan en cambio Pre Routing y Output esas son las dos marcas que se tienen que usar cuando hacen balanceo de carga ok para el caso de hacer solamente calidad de servicio como nuestra situación solamente tenemos que utilizar o Pre Routing o tenemos que utilizar Forward no necesitas hacer nada más esto pues tenía que mencionarlo porque en varios foros hemos visto que hacen una combinación bastante compleja que utilizan Forward y después utilizan Post Routing etcétera etcétera terminan utilizando Mangold los resultados no van a ser iguales por eso muchas veces la gente desiste de utilizar algo de colas porque lo ven algo muy complejo en realidad como ustedes lo están apreciando no es tan complejo como se pinta simplemente tranquilamente tú te puedes configurar todo basado en Pre Routing si es que aún no te queda muy claro cuando utilizarías Forward no te complicas la vida hazlo con Pre Routing que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento retomando el tema de la estructura HTV que es lo que vamos a revisar ahora ¿por qué es importante el HTV? porque el HTV especifica una estructura de token jerárquico es decir que las relaciones se van a basar van a estar basados en padres e hijos el flujo de los paquetes va a estar basado en una relación de padres e hijos entonces ¿cuál es la regla que pone Microtik? Microtik dice que para poder hacer una verdadera calidad de servicio necesitas que el paquete viaje o se fundamente en una estructura HTV entonces hasta la versión 5 existían tres estructuras HTV virtuales Global In Global Total y Global Out y existe una estructura HTV que es por cada interfase física por ejemplo la ET1 ET2 un Bridge una Wires etc ¿qué pasa en la versión 6? si ustedes se dan cuenta Global In converge en Global Total y Global Out también converge en Global Total para la versión 6 simplemente Global In y Global Out desaparece y solamente queda Global Total con la diferencia de que MicroTip Total la palabra desaparece y se queda como Global entonces si yo quiero hacer árboles de colas es obligatorio que yo especifique cuál va a ser el padre de la estructura y aquí está yo les había mencionado está Global que es la que reemplaza Global Total y están las otras interfaces físicas y las interfaces virtuales aquí está la ET1 a la ET4 está la Wireless LAN y está una interfase Bridge es decir que sobre cualquiera de estas tú puedes generar la estructura HTB es obligatorio especificar el padre de la estructura HTB ¿ok? como estamos en versión 6 solamente tienes Global si estuvieras en versión anterior 5 o inferior tendrías Global In Global Out Global Total ¿ok? entonces para aquellos usuarios que quieran migrar de versión 5 a versión 6 lo que tendrías que hacer es reemplazar Global In Global Out y Global Total por una sola en el script que sería Global ¿ok? nada más ahora sí vamos a ir más acá vamos a mostrarles cómo funciona la estructura HTB este dato es muy interesante la estructura HTB establece una jerarquía entre padres e hijos ese dato es primordial para poder entender cómo funciona cómo maneja MicroTip la estructura jerárquica asumamos esta información que yo tengo aquí de hecho yo la voy a crear también en el router vamos a trabajarla para que ustedes vean la analogía de esta imagen con respecto a lo que se hace en el router entonces voy a crear acuérdense que estoy en árboles de colas voy a crear una cola 1 esta cola 1 me dice que debo especificar una interfase ok por ahora por ejemplo le puedo poner la interfase igual que es la voy a ponerle global después vamos a revisar cuál es la que tengo que utilizar en este momento solo les puedo decir si no estás seguro de qué interfase necesitas utilizar pon global ok no es el procedimiento que te va a ahorrar mejores recursos sin embargo pues es una salida en el caso de que tengas dudas cuál va a ser la interfase posteriormente les voy a indicar con una gráfica cómo analizarlo y cómo decidir cuál es la interfase adecuada ok entonces necesito especificar el padre que va a ser local luego necesito ya especificar el max limit entonces tengo acá max limit y le pongo aquí 10 megas de esta manera pues he creado la primera cola que es la cola 1 luego voy a crear la cola 2 en la cola 2 tengo estos parámetros me dice que su padre es cola 1 ¿verdad? entonces creo cola 2 y aquí especifico el padre de la cola 2 es cola 1 los otros parámetros que tengo son limitat y max limit limitat 4 megas max limit 10 megas ok ahí está luego tengo cola 3 el padre de cola 3 también es cola 1 vengo acá y le digo cola 3 su padre es cola 1 y tengo parámetros de limitat 6 megas max limit 10 megas y aquí tengo un dato adicional la prioridad esta información no estuvo identificada aquí ni tampoco estuvo identificada acá ya les voy a explicar por qué entonces que resulta que estas colas que están aquí la cola 3 la 4 y la 5 son colas hijos ¿cómo yo identifico que una cola es hijo? porque es la cola que consume en este caso fíjense cola 3 tiene marcada una prioridad significa y él es una hoja de un árbol asumamos que él es la hoja la hoja es la que recibe los nutrientes la que recibe y la que ejecuta el proceso que realizan todas las plantas por lo tanto él es el que recibe la mayor cantidad de aire de lluvia y de dióxido de carbono entonces esta cola es la que ejecuta el consumo del tráfico por ese motivo todas las colas hijos tienen que tener especificado además del max limit y del imidad debe tener especificado la prioridad y la marca de paquete por ese motivo aquí en la cola 3 yo debo también indicar cuál es la marca de paquete en este caso voy a tomar cualquiera solamente para que ustedes vean cómo se crea la cola ok luego aquí tengo también la cola 4 la cola 4 según esta información yo veo que es una cola hijo por lo tanto él va a consumir así que necesita prioridad y marca de paquete entonces yo cola 4 su padre es cola 2 marca de paquete por ahora pongámosle cualquiera limit add tiene que ser 2 megas que es lo que está puesto aquí y max limit 10 megas por último está cola 5 cola 5 también tiene como padre a cola 2 tiene marca de paquete y tiene limit add 2 megas y max limit 10 megas ok entonces esta implementación que ustedes ven aquí es la que está generada en este momento en el router si ustedes lo aprecian o se dan cuenta cuáles son las colas hijos en esta estructura en Q3 en el micro tick son aquellos que tienen marcas de paquete si ven ¿por qué? porque ellos son los que consumen en este caso la prioridad para cada uno de ellos debería ser según la especificada aquí la cola 3 tiene prioridad 1 entonces vamos a cambiársela cola 3 prioridad 1 cola 4 prioridad 3 y la cola 5 prioridad 5 ok entonces vamos para acá cola 4 prioridad 3 y la cola 5 prioridad 5 datos importantes que tengo que conocer aquí el padre de toda la estructura de HTV fíjense no tiene especificado un limitar y aunque tú se lo pongas al ser el padre de la estructura no le interesa el limitar lo único que él va a tomar es el MAC eso es todo ¿cómo sabe la cola que es un padre? porque le has especificado la interfase de HTV local o alguna de las interfaces físicas por eso él sabe que es el padre de toda la cola ok ahora ¿qué pasa con la cola 2? la cola que está aquí el instante en que tiene un hijo en ese momento se convierte en padre pero como existe una cola principal él si necesita que le definan también el limitar es decir lo que ocurre aquí en cola 2 en cola 2 le hemos puesto un limitar de 4 megas y un MACLIMIT de 10 en ambos casos en cola 1 y en cola 2 por default ya viene una prioridad que es la prioridad 8 que resulta que esta prioridad no influye absolutamente en nada en la forma en que las colas padres van a repartir el ancho de banda es decir no tiene nada que ver no importa si tú le pones prioridad 1 prioridad 5 prioridad 8 siempre y sencillamente la cola padre no le interesa la prioridad como sabes que es padre porque no tiene marcas de paquetes ok dato adicional aquí que la cola hijo debe ya especificar un tipo de encolamiento ok que puede ser cualquiera de ellos incluso el default también es un tipo de encolamiento pero esto lo vamos a chequear después en todo caso ahorita lo que nos interesa es conocer como se va a desarrollar esta estructura HTV porque aquí el tema es ok ya está armado pero ¿de qué me sirven los limitad y los más clínicas? ¿quién va a recibir el ancho de banda? ¿qué pasa si sobra ancho de banda? entonces para eso vamos a retomar el tema teórico y lo vamos a resolver aquí ¿qué va a suceder? fíjense para repartir el ancho de banda lo primero que hace el sistema operativo es analizar el limitad que tiene cada hijo ustedes lo pueden ver de esta forma el limitad es lo que tú le has garantizado a la cola que le vas a entregar es decir asumamos que todos quieren consumir los 10 megas de internet cola 3 pide 10 megas cola 4 pide 10 cola 5 también pide 10 perdón cola 5 también pide 10 ¿qué pasa? si ambos piden lo mismo solamente tenemos nos están pidiendo 30 megas pero resulta que solamente tienes 10 megas para repartir ¿ok? ¿qué hace el sistema operativo? el sistema operativo recepta esta solicitud de los 10 megas cada uno pero él dice a ver un momentito yo a ti te garantice 6 megas a ti te garantice 2 y a ti te garantice 2 y eso es lo que te voy a entregar ¿ok? entonces resumiendo si cada una de las colas quiere pedir el mayor ancho de banda ¿qué es lo que hace el sistema operativo? les asigna lo que está garantizado en el limitat esa es la forma como se va a trabajar entonces que resulta que la cola 3 a pesar de que pida 10 megas solamente va a recibir 6 la cola 4 solo recibe 2 y la cola 5 únicamente recibe 2 esa es la forma en que se va a trabajar entonces una vez que se ha asignado el limitat ahora sí revisas si es que sobra ancho de banda si sobra ancho de banda se reparte la forma en como se va a repartir va a estar basado en la prioridad recién en ese momento entra en juego la prioridad ¿ok? entonces recuerden que la prioridad no se utiliza no se utiliza para repartir el ancho de banda inicial la prioridad solo se utiliza cuando te sobra ancho de banda porque lo que garantiza el sistema operativo es lo que tú especificaste en el limitat ¿ok? asumamos por ejemplo que la cola 4 decide que apaga su máquina o que en ese rato pues no tiene requerimiento de ancho de banda y que cola 3 y cola 5 necesitan todavía más ancho de banda ¿qué va a pasar con estos 2 megas que sobran? ok ahora sí se tiene que analizar las prioridades ¿y qué dice la prioridad? ok revisemos ¿qué pasa si él necesita más ancho de banda y él también? primero tienes que revisar el sistema operativo revisa qué sucede con el limitat del padre eso es importantísimo porque recuerden que el padre también le garantizaron con el limitat un ancho de banda entonces si aquí él dice yo abandono mis 2 megas y cola 3 quiere 10 y cola 5 quiere 10 pero solamente tienen asignados 2 y 6 sobran 2 megas entonces esos 2 megas ¿para dónde se van a ir? pudiéramos pensar en primera instancia que esos 2 megas se vendrían por acá porque la prioridad es 1 la prioridad 1 es la mayor y la 8 es la menor entonces ¿qué sucede? que ese puede ser el primer análisis sin embargo acuérdense que cola 2 a pesar de que él es padre sin embargo él también hace las funciones de hijo y por ese motivo le asignaron un limitado entonces ¿qué pasa? que él está requiriendo 10 megas le entregaron 2 como él soltó los 2 megas que estaban acá esos 2 megas pueden venirse para acá o pueden venirse para acá pero antes de que se entregue esa asignación basada en la prioridad que deberían ser para acá el hijo cola 2 que también es padre él dice a ver un momentito a mí me garantizaron 4 megas y mientras estaba cola 4 efectivamente aquí había 2 megas y aquí también había 2 megas por lo tanto estaba satisfecho de eliminar no pedía nada más pero en este momento en que cola 4 suelta y ya no tiene ancho de banda yo sí exijo mis 4 megas entonces cola 2 recibe esos otros 2 megas y totalmente vendría para acá ¿ok? ¿qué pasaría en cambio si cola 5 es el que decide no consumir que dan 2 megas ¿verdad? esos 2 megas nuevamente van a entrar en la misma disputa ¿por qué? porque el imidad dice a mí me garantizaron 4 megas y me tienen que cumplir entonces estos 2 megas vendrían también para acá ¿sí? fíjense que por eso es importante el imidad que maneja el padre que también es un hijo basado en el padre principal hagamos el siguiente ejercicio ¿qué pasaría ahora si es que cola 3 ya no quiere consumir el ancho de banda? hay 6 megas disponibles ¿quién los va a recibir? ok si ella no consume revisas aquí el imidad 4 megas y resulta que aquí el más límite dice 10 es decir si puede recibir los 6 megas que están soltándose acá entonces ahora viene la pregunta ¿para dónde se van? en ese momento entonces entra la prioridad ¿quién tiene mejor prioridad? cola 4 entonces estos 6 megas se vendrían para la cola 4 tú puedes decir bueno pero me gustaría que sea equitativo ok no hay problema entonces en ese caso lo que pudieras hacer es cola 4 y cola 5 lo pones con prioridad 3 o con prioridad 5 los dos entonces esos 6 megas si ambos tuvieran la misma prioridad se repartirían 3 para aquí y 3 para acá si tú quisieras que Sancho Evana se reparte equitativamente para todo el mundo pues puedes decidir a todos les pones prioridad 1 o a todos les pones prioridad 5 o a todos les pones prioridad 3 ok esa es la forma como funciona la estructura HTV tenemos dato importante aquí bueno antes de recordar esa parte recuerden la prioridad 8 es la más baja y la prioridad 1 es la más alta que se tiene que cumplir aquí lo que está especificado en esta parte que se los voy a resumir aquí precisamente en la imagen hay dos reglas que tienen que cumplirse una de ellas dice que la suma de los limit ad de los hijos tiene que ser menor o igual que el max limit del padre en cola 2 la suma de los limit ad de cola 4 y de cola 5 tiene que ser menor o igual que el max limit del padre y el max limit es 10 y eso si se cumple entonces el funcionamiento de la estructura va a ser adecuado comparemos ahora los otros hijos que son cola 2 y que son cola 3 ¿cuál es el limit ad de cola 3? 6 megas ¿cuál es el limit ad de cola 2? 4 megas 6 y 4 10 ¿cuál es el padre principal? 10 megas por lo tanto si se cumple si ven 4 más 6 10 se cumple la suma de los limit ad de los hijos tiene que ser menor o igual que el max limit del padre pero también hay otra regla referente al max limit el max limit en cambio ya no se suma simplemente dice que el max limit del hijo tiene que ser menor o igual que el max limit del padre esa es la única condición entonces el max limit de cada cola hijo tiene que ser menor o igual que el max limit del cola padre el max limit de cola 5 tiene que ser menor o igual que el max limit de cola 10 y así sucesivamente con cada uno de ellos si se cumplen esas dos condiciones entonces se garantiza el funcionamiento adecuado de la estructura HTV caso contrario la cola puede llegar a colapsar y más luego vamos a ver un ejercicio en el que eso sucede veamos que pasa por ejemplo en esta imagen asumamos que todos los hijos quieren consumir 10 megas como se va a repartir el ancho de banda primero lo que hace el sistema operativo es asignarles lo que está puesto en limidad 2 megas 2 megas 2 megas total esto suma 6 pero el max limit es 10 y cada uno de ellos quiere 10 entonces significa que sobran 4 megas esos 4 megas como se van a repartir ok primero la estructura una de las estructuras padres revisa y dice a ver a mi me garantizaron 4 se cumple o no 2 y 2 4 si se cumplen las colas 4 y 5 entonces ahora si cualquier cosa que vaya a ocurrir va a tener que resolverse basado en la prioridad quien de estos 3 hijos tiene la mayor prioridad con la 4 porque el tiene prioridad 1 entonces esos 4 megas que sobraban van a venir por acá primero tienes que verificar si el padre de la cola permite que esos 4 megas pasen por aquí si se lo permite entonces esos 4 megas vienen acá y se quedan en cola 4 esa es la forma en que van a trabajar otro ejercicio que tenemos acá nuevamente todos quieren consumir el mayor ancho de banda lo que hace ese operativo es asignarle solamente 2 megas 2 más 2 4 más 2 6 de los 10 megas sobran 4 para donde se van en teoría deberían venirse por aquí verdad porque dice cola 3 tiene prioridad 1 sin embargo acuérdense que antes de que se repartan las prioridades tiene que verificarse el limit ad de los padres en este caso el limit ad de cola 2 limit ad dice 8 megas entonces que pasa que a él le garantizaron 8 megas por lo tanto él está pidiendo dice aquí 2 megas 2 megas 6 de 10 sobran 4 entonces dice a ver un momentito es verdad aquí ya tengo asignado 4 pero a mí me garantizaron 8 entonces esos otros 4 que están sobrando me los entregan a mí por lo tanto esos 4 megas se repartirían aquí de qué manera ahí sí basado en la prioridad quien recibiría esos 4 megas adicionales sería la cola 4 ok veamos este ejercicio como se habrán dado cuenta o se pueden percatar ya mismo si ustedes suman o validan para confirmar de que el funcionamiento de la estructura va a funcionar bien vamos a encontrar un par de errores primero en cola 5 ¿qué pasa? que el MAC LIMI de cola 5 dice 15 megas ¿cuál es el MAC LIMI de su padre? 10 ya por ahí tenemos un error que pudiera no necesariamente significa que va a funcionar mal pero pudiera convocar a un desarrollo incorrecto de la cola ok ahí tenemos un error la otra los LIMIT ADD él su LIMIT ADD es menor o igual que el que está acá la suma de los LIMIT ADD de los 2 ¿qué sucede? suman 2 y 12 14 ¿cuál es el MAC LIMI del padre? 10 entonces no se está cumpliendo lo que nosotros anticipamos que la suma de los LIMIT ADD de los hijos tendría que ser menor o igual que el MAC LIMI del padre Microtik no valida el sistema operativo de la autoridad no valida esa regla que les acabo de mencionar por lo tanto tiene esa responsabilidad exclusiva del administrador del administrador del router el poder validar la conexión poder validar la suma ¿sí? entonces ¿qué pasa? que de pronto el administrador cometió un error y en vez de poner 2 puso 12 y en vez de poner 5 puso 15 pero ese pequeño error va a conllevar a que la cola no funcione como tiene que ser ¿qué va a hacer el sistema operativo? algo que no va a hacer definitivamente el router OS no lo va a hacer es parar el funcionamiento de la cola no puede no debe no tiene que hacerlo pero sin embargo entonces tiene que entregar ancho de banda el asunto es ¿cómo lo va a hacer? algunos dirán bueno entonces ¿sabes qué? como este de aquí está mal asígnale a los que sí tienen bien pero el sistema operativo no lo sabe dice bueno entonces hagámoslo basado en prioridad ellos dos reciben y el que tiene prioridad 5 no lo recibe tampoco es un razonamiento adecuado porque acuérdense que la prioridad solo se utiliza cuando sobra ancho de banda y aún no hemos asignado los limitado puedes decir entonces que no que este nombre de cola es mayor eso tampoco entra en análisis ¿qué es lo que hace Microtik? Microtik dice ok me están pidiendo aquí 20 megas 6 2 son 8 y 12 son 20 pero resulta que el máximo que tengo es 10 ¿qué es lo que hace Microtik si es que está viendo este requerimiento? Microtik dice ¿sabes qué? no me voy a tomar no me voy a complicar la vida simplemente voy a tomar una decisión salomónica el ancho de banda disponible que tengo lo voy a entregar en forma proporcional a las colas es decir que si aquí tengo 20 que me están pidiendo y solamente puedo disponer de 10 la relación es más o menos 2 a 1 entonces aproximadamente la cola 3 va a recibir 3 megas la cola 2 va a recibir 1 mega y la cola 5 va a recibir 6 megas aproximadamente pero todo el resto de estructura de cola que esté generado simple y sencillamente ya no va a importar ¿ok? porque Microtik lo que va a hacer es tratar de defenderse como gato como gato panza con patas arriba ver cómo cómo resuelve para no dejar a la cola sin ancho de banda entonces la única forma en que va a encontrar es entregar de una forma proporcional a partir de entonces que ocurre este error simplemente pues ya no entra en juego ni las prioridades ni el resto de la estructura jerárquica ¿ok? por eso es importante que el administrador controle cuáles son los limitat y los más limit que se están generando con esto que les he mencionado ustedes entonces pues ya deben estar muy en claro que es importantísimo sumamente importante que se definan los limitat y los max limit de hecho creo que en parte de la teoría se menciona que si una cola de hijo no tiene por ejemplo digámosle aquí no tiene limitat como en este caso si la cola de hijo no tiene limitat o no tiene max limit y peor aún no tiene ninguna de las dos es como que tuviera prioridad 8 en este caso aquí en este ejercicio que lo transcribimos aquí en los árboles de colas en el router las colas 4 al no tener limitat a pesar de que tenga marcada una prioridad 3 para toda la cola es como que si él tuviera prioridad 8 por eso es importantísimo el marcar en las colas hijos el limitat este dato pues también es lo mencío porque lo hemos encontrado en muchas implementaciones de ISPs en que no están utilizando el limitat que es la principal no se está asignando a los clientes las colas no funcionan la prioridad no funciona obvio la prioridad no va a funcionar si es que uno de estos dos parámetros no está disponible o el limitat o el max limit o peor aún ambos ok quien es el único que pudiera prescindir de su limitat el padre de toda la cola que es cola U ok ahora vamos a seguir revisando que pasa con los tipos de encolamiento algunos ya habrán revisado Microtik trabaja con FIFO RED SFQ PSQ no vamos a revisar estos tres lo que les puedo mencionar es lo siguiente FIFO es el tipo de encolamiento más básico que maneja Microtik los tipos de encolamiento ustedes los encuentran aquí Q-Type tenemos FIFO primero que entra primero que sale RED es una evolución del FIFO SFQ no es estrictamente un tipo de encolamiento porque lo que hace es utilizar procesos estocásticos para poder analizar y poder dividir en substreams sin embargo la forma en que trabaja SFQ es interesante porque Microtik utiliza la forma en que trabaja SFQ para generar su propio tipo de encolamiento que se llama PCQ que es lo que vamos a revisar en este momento para que ustedes lo tengan muy en claro cuando ustedes crean una cola yo les había mencionado hace una media hora que siempre se genera un tipo de encolamiento y aquí lo están si ven verdad todos utilizaron el tipo de encolamiento Q-Type default pero pudieron haber utilizado cualquiera de ellos estos tipos de encolamiento ya vienen creados por default en el sistema operativo hasta la versión 5 estaban creados todos menos estos dos estos dos de PCQ en la versión 5 había que crearlos manualmente ya a partir de la versión 6 vienen creados también por default si ustedes revisan cuando utilizas un tipo de encolamiento por default el tipo que se está utilizando es FIFO si utilizas default small también es FIFO Ethernet default también es FIFO Hodespot utiliza SFQ etcétera ok por ese motivo en los tipos de encolamiento viene simplemente puesto un tipo de encolamiento porque tienes que utilizarlo los hijos están obligados a utilizar o especificar un Q-Type en este caso está default si vamos a utilizar árboles de colas tienes que utilizar PCQ las razones se las voy a explicar en este momento entonces PCQ es propietario de MicroTip significa encolamiento basado por conexión como trabaja esto que es lo que hace MicroTip MicroTip dice ok voy a agrupar toda la información basado en algún tipo de clasificador una vez que la información esté clasificada lo voy a poner en múltiples colas FIFO y después de esto voy a aplicar un algoritmo que no dice MicroTip cuál es que va a ser parte del PCQ y con el cual van a salir encolados todos los paquetes que salen hacia internet o que se regresan hacia el alarme cuál es la clave de todo esto esta parte el clasificador por el cual se van a agrupar todas las conexiones qué clasificador utiliza es esto de aquí basado en direcciones orígenes y basados en direcciones de Steam entonces yo les voy a mostrar en este momento permítanme conectarme aquí a un router para que ustedes vean cómo funciona ok un instante ok fíjense en este flujo todo lo que nosotros tenemos aquí en Source Address en su gran mayoría corresponde al tráfico de la LAN está clarísimo que es tráfico de LAN y básicamente casi todo el tráfico de destino se refiere al tráfico hacia la WAN o el tráfico hacia internet ¿verdad? totalmente claro entonces podemos decir que Source Address es tráfico LAN Destination Address es tráfico WAN o el tráfico hacia internet y aquí el condexiontac también se relaciona IP origen puerto origen ¿sí? IP origen puerto origen hiperdestino puerto destino ¿verdad? ahora ¿qué es lo que hace Microtik? Microtik dice que el uso del connection track de la información que está aquí es la que se va a trabajar para poder hacer los clasificadores del PCQ así que de esa forma vamos a tener lo siguiente vamos a tener esto ya vimos que en el connection track este tráfico es el de la LAN y este tráfico es el de la WAN ¿ok? ¿qué pasa si yo utilizo un clasificador basado en direcciones orígenes? es decir voy a agrupar todas las direcciones orígenes ¿qué va a suceder? si yo agrupo todas las direcciones orígenes es decir que todos los que tienen como origen 192.168.01 yo voy a agrupar aquí todos sus destinos y según esto acuérdense esto era LAN y esto era WAN o tráfico de internet entonces ¿qué significa? que si yo clasifico basado en direcciones orígenes el tráfico que yo estoy poniendo en cola es el tráfico de WAN que dependiendo donde este router y casi siempre está ahí significa entonces que este es el tráfico hacia internet y como nosotros sabemos conocer el tráfico hacia internet como subida o como bajada lo conocemos como el tráfico de subida el tráfico de upload ¿verdad? entonces cuando yo clasifico basado en direcciones orígenes el tráfico que estoy encolando es el tráfico de WAN o es el tráfico de internet o es el tráfico de subida así que microtech nos dice entonces que esta información cuando yo genero el tipo de encolamiento de subida el de upload que tengo que utilizar un clasificador basado en direcciones orígenes en source address ¿qué pasa en el otro lado? ¿qué pasa si ahora yo clasifico basado en direcciones destino? es decir ahora voy a clasificar basado en esta columna lo que va a estar encolado entonces ¿qué tráfico es? el tráfico de LAN si ven según esta imagen está en la 192.168 pero clasificado basado en los destinos por ese motivo Microtech dice que el PSQ de bajada tiene que estar clasificado basado en las direcciones destino aquí está eso explica eso explica cómo se crea el tipo de encolamiento PCQ por lo tanto ustedes ya tienen que haberlo anticipado si vas a trabajar con árboles de colas vas a tener que trabajar con PCQ y por lo tanto vas a tener que generar dos PCQs un PCQ de subida y un PCQ de bajada es obligatorio aquí está PCQ de bajada destination address PCQ de subida source address ah pero también puede utilizar destination address por si definitivamente si puedes que sucede en este caso esto está en la siguiente gráfica aquí solamente utilizamos destination address pero resulta que también puedes utilizar destination address y también destination port es decir digamos que aquí decides utilizar también destination port si se puede pero que va a suceder fíjense se generan más entradas aquí solamente habían tres pero aquí ya se generaron cinco ¿por qué? porque estás haciendo filtros más detallados basado en dirección destino y puerto destino dirección destino y puerto destino dirección destino puerto destino entonces fíjate para la 10.001 aquí tienes en puerto 53 y también en puerto 8291 para la 10.003 también tienes en puerto 21 y en puerto 27015 ¿qué significa? que si yo utilizo también los destination port lo que vas a necesitar es mucha más memoria del router ¿ok? ¿qué sugiere Microtech? Microtech sugiere que estos parámetros que están puestos por default sean los que los mantengas es decir no los cambies por lo tanto si vas a hacer upload hazlo con source address y si vas a hacer download hazlo con destination address tal y cual como venían los parámetros por default funciona y funciona bien y efectivamente es así o sea hemos hecho muchas pruebas y en muy muy poquísimas ocasiones ha sido necesario alterar estos parámetros otros parámetros que también son sumamente importantes y que ya vienen por default son estos de aquí el limit y el total limit ¿qué significa el total limit? es la cantidad de memoria que se ha asignado para este buffer y qué significa limit es el tamaño de cada buffer es decir el total de memoria asignado para este tipo de encolamiento o para la cola que utilice el PCQ es de 2 MB y cada buffer va a tener 50K eso significa cuántos buffers vamos a tener 40 buffers ok 40 slots de memoria para cada cola que utilice esta definición de PCQ como les mencionaba ustedes pueden modificar esto de aquí si tú dices bueno ¿sabes qué? le voy a poner 4 MB significa entonces que ya voy a tener no 40 buffers sino que la voy a tener 80 sin embargo ahí entra otro tipo de razonamiento y la mayoría de las veces el aumentar la cantidad de memoria o el aumentar la cantidad de buffers no hace más eficiente la entrega del ancho de banda sino que más bien lo perjudica ok si puedo se los muestro pero se los voy a enseñar ya mismo con una con un flujo ok entonces mi cotidio establece que de esta manera como está configurado 50K 50K bytes para cada buffer y 2 MB para el total de buffer es funcionamiento adecuado ok son los parámetros óptimos esa es la palabra son los parámetros óptimos si tú necesitas puedes cambiar de igual manera los clasificadores los parámetros óptimos son source address para subida y destination address para bajada si entonces hemos visto cómo se crea el PSQ pero ahora viene un tema muy importante cuál es la gracia del PSQ porque yo les he insistido tanto que si vas a usar árboles de colas o si vas a utilizar colas simples por último porque a lo mejor todavía se te hace complicado utilizar árboles de cola ¿por qué tienes que usar PSQ? ok porque PSQ tiene una característica importante que no la tienen ninguna de las otras tres ni RED ni FIFO ni SFQ y es que el PSQ es el único que te garantiza la entrega equitativa del ancho de banda es el único ¿cómo funciona esto? por ese motivo MicroTip cuando te pone por default los parámetros te pone aquí el RAID es cero ¿sí? asumamos esta imagen en la que tenemos aquí un PSQ con un RAID cero y en que la cola dice aquí el MACLIMIT 512K ¿qué sucede? si el RAID está en cero ¿qué va a ocurrir? si entra un usuario a la cola asumamos que este de aquí es un 7 a 1 ¿qué pasa aquí? significa entonces que puede entrar de 1 o entrar de 7 usuarios si entra un usuario y el PSQ está en cero y el MACLIMIT es 512 ¿qué va a ocurrir? que este usuario va a poder aprovechar todos los 512K ¿qué pasa si entran dos usuarios? en ese momento si hay 512K entonces estos 512 se divide para la cantidad de usuarios de forma equitativa los 156 256 ¿qué pasa si vienen 7 usuarios? ok los 512 se dividen para los 7 usuarios esto ocurre porque el PSQ RAID está en cero ¿ok? ¿qué pasa ahora si es que el PSQ RAID es 128 128K es decir que aquí en el RAID pusiste 128K ¿qué va a suceder? en ese momento cuando el PSQ RAID es diferente a cero cada usuario cada usuario ya no va a poder aprovechar el MACLIMIT ¿ok? no va a poder aprovechar el MACLIMIT sino solamente el valor que está indicado en el PSQ RAID si ven la diferencia cuando el PSQ RAID estaba en cero cada usuario podía aprovechar al máximo el MACLIMIT si entraba más de un usuario se dividía para la cantidad de users que estaban presentes pero en este caso asumido que hay dos usuarios lo máximo que cada usuario va a poder aprovechar de esta cola ya no va a ser los 512K sino que va a estar condenado a utilizar 128K esto va a ser cierto en esta definición de cola en este ejercicio solamente hasta 4 usuarios ¿por qué? porque si tú divides 512 para 4 te da 128 ¿pero qué pasaría si entra un quinto usuario? ya a cada uno de los 5 usuarios ya no le puedes asignar 128K porque 5 por 128 ya no te da 512 en ese momento Microtic o el sistema operativo RAID-T-RS regresa a la distribución equitativa es decir si entra un quinto usuario o hasta 7 o hasta lo que tú tengas definido en el address list en ese momento ahí sí los 512 se divide para la cantidad de usuarios es decir cuando la división ya no puede suplir los 128K esa es la diferencia entre utilizar un PCC-Rate 0 y un PCC-Rate diferente de 0 ¿cuándo tú pudieras aplicar este tipo de configuración si eres un ISP te sugeriría fuertemente que no lo hagas es decir no utilices esto sí va a ser muchísimo más fácil es decir y se los voy a poner aquí ¿verdad? por ejemplo voy a eliminar esto de aquí y simplemente voy a generar dos colas muy generales ¿no? por ejemplo voy a decirle aquí una marca paquete que sea esto como él ya es un hijo por sí entonces simplemente pues le pongo aquí qué sé yo 5 megas y aquí 10 megas ¿ok? pero le digo PSQ Download y después creo otra en la que le digo subida una marca de paquete cualquiera en este momento ¿no? 5 megas Mac Limit 10 megas etcétera y decido utilizar el PSQ que está aquí el PSQ que dice Upload ¿ok? ¿qué está pasando aquí? que estoy en ambos utilizando PSQ bajada y subida y si yo soy UCP y digo que cada usuario va a tener lo voy a limitar aquí en el rate máximo 1 megas aquí y también lo voy a limitar acá ¿ok? ya está ¿qué pasa? que según esta definición todos los usuarios van a poder utilizar máximo hasta 1 megas y resulta que en mi cola yo tengo aquí configurado Mac Limit 10 megas entonces un razonamiento porque esto si no hemos encontrado con este caso varias veces el ISP tiene configurado así y sí sí funciona definitivamente que funciona pero te funciona solamente o es óptimo hasta cierta cantidad de usuarios concurrentes generalmente cuando tienes muchos usuarios concurrentes por ejemplo eso depende a mí mucho del router digamos que tienes apenas un 750 y que tienes 100 usuarios concurrentes y tienes solamente dos reglas de árboles de colas en el que estás limitando únicamente basado en el red el resultado no va a ser óptimo ¿por qué? porque los buffers se van a congestionar demasiado acuérdate que no tienes suficiente cantidad de buffers si tienes 100 usuarios y estás utilizando una sola definición de cola ¿cuántos buffers tienes disponibles? solo 40 ¿y qué tal si tienes 100 usuarios? obviamente muchos de ellos 60 usuarios no van a poder entrar en cola entonces tienes un inconveniente así que por ese motivo lo importante es trabajar en forma mucho más detallada ¿cuándo es útil esto de aquí? generalmente cuando estás por ejemplo en un evento digamos que estás en una feria tecnológica que tiene 100 megas para repartir y que obviamente pues no le quieres repartir los 100 megas a las dos o tres personas que están en las que primero llegan ¿no? o sea eres generoso pero no tanto entonces en ese caso si pudieras hacer este tipo de limitación ¿ok? o sea esto es para eventos que son pues muy grandes para configuraciones sumamente rápidas pero si ya eres un ISP entonces este tipo de configuración no es la adecuada porque el resultado no es óptimo ¿qué es lo que tienes que hacer? precisamente lo que vamos a configurar posteriormente pero era importante mencionarlo como les decía pues lo hemos encontrado muchas veces en clientes y al final con el cliente dependiendo de un tipo de router llega a un a un punto en el que pues ya no no aguanta su su memoria no aguanta su CPU y simplemente pues las colas empiezan a no trabajar de manera adecuada otro tipo de consideración muy importante fíjense que aquí yo solamente tengo definidos dos PSQ no he definido absolutamente más en realidad ustedes no necesitan definir más con estos dos que vienen por default suficiente para que lo trabajen y se los voy a demostrar primero les voy a presentar aquí una a ver estamos con las ok listo aquí tengo que dar simplemente dos que básicamente es la misma que estas dos de acá pero lo que hice fue generarla con mi propia nomenclatura que eso lo vamos a ver en el ejercicio siguiente porque adopto esta nomenclatura ya lo van a chequear pero en todo caso revisemos aquí están las dos si bien PSQ de bajada destination address PSQ de subida source address he cambiado he cambiado parámetros aquí básicamente los que venían por default o que los habíamos modificado y nada más ok de hecho tenía que estar listo ahora sí voy a cargar el árbol de colas para que vean que sucede entonces todas las definiciones están basadas en estas dos miren tengo 68 reglas creadas aquí en todas y cada una de ellas lo único que estoy utilizando son las dos que he trabajado PSQ down para las colas de bajada y PSQ up para las colas de subida que les estoy indicando con esto que no necesito crear una regla de PSQ para cada una de las marcas de paquetes basta con la única que has generado donde yo puedo empezar a ver cómo se está desarrollando el flujo de las memorias de los pafers ok para eso tenemos aquí estas columnas que ustedes las obtienen presionando el triángulo invertido que está aquí show columns y es que ustedes ven también paquetes encolados esta información es interesante porque te va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con con la información que está fluyendo en tu router a pesar de que tengas esto pues obviamente vas a tener saturaciones en ciertos momentos pero con este dato tú ya te puedes dar cuenta por ejemplo analicemos aquí una cola por ejemplo esta de aquí la cola general de bajada dice aquí que está en amarillo porque está en amarillo porque obviamente el consumo promedio superó el 50% de los 20 megas asignados así que qué más tenemos acá aquí está la información que quería que viera las colas que se han formado fíjense para cada una de estas colas hijos que ha utilizado la misma definición que para todos no he creado nuevas se genera un grupo un conjunto específico de buffers de memoria es decir que para él se generaron 40 buffers para él 40 para él 40 y se los van utilizando conforme cada uno de ellos lo requiera entonces en este caso que tengo fíjense esta información colas de PCQ 22 20 colas 40 colas ok este dato más o menos me estoy informando de que basado en el consumo promedio obviamente supera el límite el límite de data asignado y por lo tanto significaría entonces que se está represando bastante información para este tipo de tráfico si es así una de las principales cosas que ustedes van a observar es los paquetes dropeados fíjense aquí cuántos paquetes dropeados tengo 1032 qué significan estos paquetes dropeados que para este tipo de tráfico en algún momento porque esto es información histórica en algún momento se dropearon los paquetes es decir se generaron tantos buffers de memoria que no pudieron ser liberados es decir que no alcanzaron a irse en la cola al no irse en la cola tienen que irse a algún lado como no pueden meterse a la fuerza puesto que están en un buffer simplemente en algún momento entran en timeout qué se llama cuando entran en timeout por ejemplo es cuando tú haces un ping y resulta que esperas y esperas y al rato te dice no el paquete se fue en timeout ¿por qué? porque no obtuvo una respuesta ¿ok? pasó su tiempo específico y se corta como cuando haces un FTP intenta una vez intenta dos intenta tres y te sale un error te dice no paquete dropeado ¿por qué? porque el tiempo de espera del protocolo superó lo que está tomando en realidad el procedimiento o el proceso para ejecutar el FTP lo mismo ocurre acá acuérdense que cada uno de estas de esta información que está aquí es alguien por ejemplo como este tráfico HTTP alguien generó un tráfico HTTP entró en cola y resulta que no pudo llegar posiblemente porque se congestionó toda la red o porque hubo una falla en la transmisión entonces ¿qué sucedió? pues que simplemente el paquete se descartó se dropeó de esta manera con estos parámetros que les estoy mostrando aquí es que ustedes pueden analizar e ir viendo cuál es el estatus o el estado de salud de tu árbol de cola ¿ok? y lo otro que quería recalcar es insisto no necesitas crearte 50, 80, 100 tipos de encolamiento basta con los dos únicos que tienes a menos que tengas algo muy específico ¿sí? y esto pues se los he demostrado acá un solo tipo de encolamiento para PSQdown y un solo Q-Type para PSQA este tipo de configuración en este momento ustedes lo ven para 68 equipos 68 reglas sin embargo es el mismo tipo de configuración que utilizamos cuando tenemos 2000 reglas 3000 reglas 5000 reglas con las que trabajamos en los ISPs ¿ok? ahora sumamente importante y esto es algo que también lo recalqué en los foros ¿por qué utilizar árboles de colas y por qué no utilizar colas simples? yo les voy a decir textualmente lo que nos dijo nuestro train de trainers cuando yo me hice trainer en el 2009 las colas simples son eso son simples ¿ok? son para cosas sencillas para cosas sobre las cuales no se tiene mucho control por ejemplo hotspot ¿ok? entonces si tú eres un ISP o quieres hacer una verdadera calidad de servicio no puedes no debes no tienes que trabajar con colas simples por una razón muy especial y muy sencilla las colas simples trabajan en orden secuencial por eso está el signo del número en esta columna los árboles de colas no trabajan en orden secuencial trabajan basados en una estructura que es la estructura HTV es la que vimos hace un momento la razón por la cual chequeamos y revisamos el orden y la forma en cómo se generaban las estructuras de padres hijos cómo funcionaba el MAClimit el limitar las prioridades y los tipos de encolamiento esa es la estructura HTV entonces las colas simples son eso son simples ¿cuál es el principal problema? imagínate que tú aquí en colas simples tuvieras mil reglas ¿ok? mil reglas de árboles de colas simples y que cada regla equivale a un cliente tuyo a un cliente residencial ¿qué va a pasar? que el cliente número mil va a recibir el ancho de banda solamente cuando se lo hayan entregado primero a los otros 99 999 que están antes que él esa es la forma en la que fue creada la escuela simple y eso no va a cambiar es verdad que en el mundo de Nueva Orleans en el 2011 o 2012 creo se anunció que en la versión 6 que hubo una mejora y eso es muy cierto hubo una mejora en el desempeño de las colas simples superior al 70% el algoritmo que se utilizaba el código para desarrollar las colas simples se mejoró sustancialmente pero sustancialmente tanto decir que la mejora es por lo menos el 70% en rapidez sin embargo eso no significa que debas utilizar colas simples en lugar de árboles de colas por este por esta limitación que tienen las colas simples todas las colas simples las vas a desarrollar en orden secuencial y de eso no va a haber nada que lo salve no que estoy utilizando un cloud core o que estoy utilizando un ARM si puede ser pero el orden secuencial no te lo quita nadie ok ahora que pasa con los árboles de colas ok fíjense no utilizas un orden secuencial por lo tanto quien decide decide la forma en que tú has creado la estructura por eso era importante revisar aunque lo vimos muy brevemente como funcionaba la estructura htb así que eso pues se los dejo muy en claro voy a apartarme en este momento un poquito porque sé que después me olvido y no lo voy a retomar pero básicamente sé pues que hay muchos compañeros muchos colegas que están utilizando hotspot para llevar su servicio residencial ok no les voy a decir que es malo simplemente lo que les puedo decir es que no es lo más adecuado o sea no es la forma óptima básicamente ¿por qué? tan solo déjame cambiar de browser de Winbox o sea que cambie mi configuración acá ok les voy a decir por qué vamos a utilizar este router de prueba voy a cerrar esto ¿qué pasa cuando haces hotspot? ok cuando haces hotspot pues obviamente tienes que crear tu estructura de hotspot etc etc todo lo demás utilizas el setup el wizard etc ok pero ¿qué pasa? cuando tú generas el user ¿verdad? lo haces basado en un profile en este caso el profile default o cualquier otro profile que tú utilices en el profile ¿qué se suele hacer? se suele especificar el limit y tú aquí le puedes decir por ejemplo un mega es un momentito que me quedé sin poder escribir subir algo tengo levantado mi máquina que no puedo escribir espérenme un momento déjame descubrir qué es ahí puedo ok yo estoy utilizando el Winbox que es para Mac pero ok ya respondió a veces suele tener cierto inconveniente y me deja no hay Winbox para Mac mejor dicho simplemente pues que hay que utilizar un emulador y ese emulador hoy no me deja voy a tener que cerrar mi sesión de Winbox y voy a tener que volverla a abrir mientras hago esto voy a continuar con la con la explicación para no perder tiempo tan solo déjame cerrar esto para volverlo a generar ok listo para acá vamos a volver a abrir y si esto no funciona pues tocará que utilizar el el browser perfecto sigamos entonces mientras se cargue mi laptop mi 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 Winbox necesito confirmar con ustedes que pasa cuando generas tú cuando trabajas con el 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 ok voy ahorita cargarlo mientras tanto en el browser vamos a hacerlo acá vamos por aquí ok vamos entonces ip hotspot estamos acá a ver creo que ya me está dejando entrar ok ya recuperé mi mi Winbox vamos por acá listo entonces que pasa cuando generabas el hotspot en el user profile en el user utilizabas un user profile cuando generabas el user profile aquí tú especificabas un mega un mega verdad cuando ustedes hacen esto en el hotspot automáticamente te envían a cola simple es verdad que a partir de la versión 6 puedes tú decirle bajo qué cola va a estar insertado al inicio al final quién va a ser tu padre etc etc pero todo este desempeño es en colas simples ok entonces qué pasa si tú tienes un servicio residencial y estás atendiendo a 300 usuarios a 100 usuarios a 50 usuarios obviamente si tienes por ejemplo 50 usuarios tú no tienes 50 megas tendrás ponle qué sé yo 10 megas significaría que te gastaría para una compartición de 5 a 1 verdad qué pasaría si en algún momento tienes a los 50 usuarios conectados qué va a pasar ahí entonces vas a tener un problema porque cuando tú creas esto en el hotspot en ese momento se va a generar una entrada en las colas simples que va a decir una entrada para cada uno por cada usuario de hotspot y en cada uno de ellos tú le pusiste un mega verdad pongámoslo así algo muy rápido creo que ahí está vamos a ver una más ok ahí está qué pasa aquí digamos que tienes 10 megas de ancho de banda y tienes 50 usuarios mientras están solamente los 10 y resulta que todos los 10 están utilizando el mega qué va a pasar con el siguiente usuario qué pasa con este usuario 11 si todos los anteriores estaban utilizando un mega simple y sencillamente al usuario que está en esta cola en estas dos ya no les va a llegar el ancho de banda a menos que alguno de los que está por acá empieza a soltar su consumo pero qué tal si todos estos 10 están consumiendo el mega a ellos a las colas 11 y 12 prácticamente no les va a llegar absolutamente nada imagínate que no tienes que tienes 10 megas de internet pero que tienes 50 usuarios o ponle que tienes 80 usuarios qué va a pasar con el usuario que está en la regla número 80 ese usuario apenas va a recibir lo que el resto haya decidido dejar de utilizar ese es el gran inconveniente con colas simples recomendación si eres un WIS y tú quieres dar un servicio óptimo de asignación ancho de banda no tienes que utilizar hotspot que es más fácil sí que te permite poner usuario para cada uno de los clientes sí pero resulta que ese mismo control lo puedes utilizar trabajando con address list o lo puedes utilizar así que tienes usuarios inalámbricos lo vas a poder utilizar con access list en microtik y de esa forma hasta te evitas estar haciendo túneles PPPoE que esa es otra consideración adicional cuando tú generas túneles con PPPoE también por default cuando le asignas un ancho de banda ok y esto lo chiquemos acá vamos a túneles y generas túneles PPPoE cada vez que tú generas un túnel PPPoE vas a necesitar trabajar con un profile y en el profile también necesitas especificar el ancho de banda si tú estás haciendo esto en los túneles PPPoE estás haciendo exactamente lo mismo que si estuvieras trabajando con árboles de cola y generándolos y mandándolos todos a cola simple con una consideración adicional que cada vez que tú utilizas túneles estás estás haciendo fragmentación de paquetes estás desfragmentando el paquete y eso sí se vuelve peligroso ¿por qué? no peligroso perdón utilizamos la palabra y eso involucra un retardo porque cada vez que haces túneles significa que la información tiene que desarmarse volverse a subir a otro túnel a otro vagón pero resulta que en ese vagón ya no pueden entrar los 1500 paquetes anteriores van a entrar solamente 1480 1460 ¿por qué? porque los otros 20 o 40 bytes disponibles van a ser necesarios para la información del túnel entonces vas a tener un delay un delay que obviamente en PPPoE es más pequeño que si utilizara PPTP o utilizar otro tipo de túnel pero igual al fin y al cabo tienes dos problemas uno que tienes que desfragmentar y tienes que volver a poner en memoria para subirlos a un buffer y no van a entrar todos y eso lo tienes que hacer en el router de inicio donde generas el túnel y en el router de destino donde se descargue el túnel aparte de eso vas a tener que llevarlos a colas simple colas colas simple ok entonces si estás trabajando con túneles PPPoE la solución no es utilizar ese tipo de de configuración muchos me han dicho y obviamente pues aquí a ustedes le va a saltar la duda no pero es que estoy utilizando tal tipo de software y ellos trabajan con PPPoE sí efectivamente pero no es que trabajan con PPPoE porque es la forma más adecuada no es así la razón por la cual es tal o cual software aplicaciones de administración para ISPs están trabajando o receptan o soportan PPPoE es porque el mercado es porque la comunidad ha decidido trabajar así y ellos obviamente se están acomodando se están acoplando a las necesidades de los usuarios pero eso no significa en ningún momento que sea lo más óptimo ¿qué es lo más óptimo? trabajar todo en modo ruteo tienen que olvidarse del bridge tienen que olvidarse de los hot spots tienen que olvidarse de los túneles si tu red es interna a menos que estés llevando dentro de tu propia red de transporte de una sucursal de un cliente a otra a su vecina principal pero es el mismo cliente obviamente ahí sí tienes que utilizar un túnel o tienes que utilizar el MPLS pero si no es así si toda tu gente está saliendo por tu por tu router y y es tu propia red no tienes que utilizar túneles todo lo debes tener ruteado y olvídate del bridge ¿ok? sé que de pronto para muchos pues les va a caer un poco grosero lo que has dicho pero es así una cosa es como está funcionando y eso no significa que sea la mejor forma de trabajar no pero es que hacer árboles de colas implica mucho mucho más trabajo sí pero acuérdate que estamos en un mundo extremadamente competitivo de pronto muchos de los que están aquí se van a resistir en salir de hot spots y de colas simples se van a resistir a irse a árboles de colas se van a resistir a hacer ruteo pero que resulta que esas deficiencias que tal vez tú no las estás notando no gente que está inconforme con tu servicio va a decir no ¿sabes qué? yo fui a este a ese seminario y me dijeron que tenía que trabajar con árboles de colas como yo recién empiezo entonces para mí va a ser mucho más sencillo crecer en un esquema correcto y es lo que va a ocurrir entonces la va pues una una invitación para que piensen muy seriamente en cuanto antes migrar de escenario ok ahora regresando al tema de los árboles de colas voy en este momento para terminar a generarles voy a hacer un ejercicio un ejercicio en el que vamos a simular un ISP ok este ejercicio es uno que todavía hemos estado usando en nuestros cursos de certificación de control de tráfico sin embargo en unos 15 días esto va a cambiar y va a ser muchísimo más complejo más que todo yo se los voy a mostrar en este momento para que ustedes vean cómo vamos a trabajar ¿qué es lo que vamos a hacer? miren aquí el enunciado dice lo siguiente dispongo de un megabit es lo que me está proveyendo mi me está dando mi proveedor de internet ¿verdad? haz de cuenta que soy una oficina o que soy un WIS ¿verdad? tengo un mega de internet y resulta que el mega es simétrico es decir que tengo un mega de bajada un mega de subida y resulta que quiero distribuir ese mega en dos tipos de servicio de internet va a ser uno corporativo y el otro va a ser residencial entonces este tipo de servicio de los corporativos por ejemplo tengo dos clientes que son corporativo uno y el otro es corporativo dos al corporativo yo le he garantizado 512K este dato es importante cuando tú le vas a vender el internet al cliente y tu red está basada en árboles de colas con PCQ lo que tú debes vender a tu cliente es lo que tú has configurado en tu limit ad porque esto es lo que está garantizado algunas veces en varias oportunidades los clientes que hemos trabajado han tenido más o menos de forma eficiente sus árboles de colas configurados sin embargo han tenido un error ya que han estado ofreciendo no como como plan compartido el limit ad sino lo que está puesto en el max limit y eso no es del todo real por acuérdate que este max limit depende también del max limit del padre entonces si los corporativos y los residenciales estuvieran trabajando al mismo tiempo nunca va a recibir el mega por eso lo que es lo que si está garantizado lo que está puesto en el limit ad que tú aquí le puedes poner también 512 ok perfecto generalmente siempre recomendamos ponerle un poco más para que la gente pues empiece a ver que a pesar de lo que hay contrató un mega a lo mejor recibe 1.2 1.1 preferible que diga oye mira cámbiate este ISP porque contratas un mega y resulta que en las noches ellos no se dan cuenta parece que tienen algo mal configurado y estamos recibiendo dos megas estamos recibiendo 1.5 cámbiate a ESP más bien se convierte en una publicidad muy atractiva ok entonces que es lo que vamos a hacer en este ejercicio yo he establecido o el enunciado para este este ejercicio nos dice que va a haber dos tipos de servicios corporativos y residenciales los corporativos van a tener estos parámetros 512 en limitad y un mega en max limit y el residencial va a tener 512 también en limitad y un max limit y desde aquí yo ya empiezo a revisar a controlar que mi estructura esté correctamente configurada cuál era la la implicación la suma de los límites de los hijos este es hijo y este es hijo tiene que ser menor o igual que el max limit del padre entonces estos 500k de cada lado cumplen son menores o iguales que el 1 megabit simétrico ok luego corporativo corporativo también tiene dos hijos y aquí también tiene que cumplirse la suma de los límites de los hijos tiene que ser menor o igual que el max limit del padre en este caso un mega y está por demás cumplido ¿verdad? y el max limit del hijo tiene que ser menor o igual que el max limit del padre en este caso 512 es menor que un mega y el un mega es menor o igual que el mega que está definido en el padre para el residencial lo mismo tenemos dos hijos que son de 128k y finalmente tenemos un hijo un residencial que es de 256k garantizado resulta y fíjense bien que estos dos corporativos y estos dos residenciales de 128k no están haciendo calidad de servicio precisamente hemos desarrollado este ejercicio precisamente para que vean cuando se hace calidad de servicio y cuando no los corporativos lo único que están trabajando es en hacer una asignación de ancho de banda nada más lo mismo estos dos residenciales el único que está haciendo aquí calidad de servicio es este residencial ¿por qué? porque estoy segmentando los servicios HTTP o sobre IP y CMP y el resto del tráfico ¿sí? estos solamente hacen asignación de ancho de banda ¿quién tiene prioridad sobre el tema? eso ya depende del tipo de encornamiento que ustedes utilicen si están utilizando PCQ entonces todos los tráficos HTTP y CMP y el resto van a tener van a ser repartidos en ancho de banda en forma equitativa en este caso aquí yo estoy diciendo cuál es la asignación que se le va a hacer a cada uno ¿ok? consideraciones adicionales sobre este ejercicio listo dice aquí que los dos planes corporativos van a ser 2 a 1 los planes residenciales los de 128K van a ser 2 a 1 y este residencial va a ser un residencial PIP un residencial premium que va a ser 1 a 1 obviamente él paga más que los demás entonces ¿cómo resuelvo esto? listo ¿qué es lo que tengo que hacer? primero tengo que crear los adres list para cada plan ok con los adres list voy a hacer las reglas de mango marcas de conexión y marca de paquete para cada plan luego armo la estructura HTTP que básicamente es la que ya tengo aquí y por último creo los árboles de colas de bajada y los árboles de subida ok entonces voy a proceder a hacer eso voy a crear aquí vamos a ir primero a los adres list vamos acá voy a crear entonces CORP2561 voy a utilizar esta misma nomenclatura y ustedes se van a dar cuenta después por qué me sirve entonces aquí sería CORP2561 este vamos a poner CORP2561 entonces cuántas IPs tengo aquí dos qué es lo que me piden aquí dos a uno ok ustedes le pueden poner lo que ustedes necesiten cuatro a uno ocho a uno de esa manera ustedes trabajan en la compartición luego está el otro cooperativo el otro cooperativo es CORP2562 lo mismo acá list después vienen los residenciales vamos a hacer algo similar vamos aquí residencial 128.1 luego está el otro residencial finalmente está el residencial 128.2 y este de aquí dos acá ahí está dos a uno y también dos a uno por último está el residencial dos cincuenta y seis uno ok este aquí está listo este ya no necesito ok ahora ya tengo los adres list nuevamente he decidido hacer compartición dos a uno dos a uno dos a uno dos a uno uno a uno solamente hay una ip en este adres list ok vamos a crear las reglas de mango vamos a seleccionar todo esto lo elimino y voy a trabajar con este adres list vamos acá entonces ¿qué me dice el cooperativo 256.1 simplemente tal y cual como está simplemente filtro porque únicamente voy a hacer asignación ancho de banda no voy a hacer calidad de servicio así que ¿qué es lo que hago? en pre-routing en la pestaña avanzada le digo que voy a utilizar el source address list cooperativo 256.1 voy a ejecutar una acción que va a ser normal connection voy a poner aquí conexión corporativos 256.1 aplicar le pongo un comentario incluso lo pongo igualito si ven ya está en pre-routing aquí no hago filtros sino que voy a filtrar basado en el source address list es decir que todas aquellas ip's que estén en este address list les voy a asignar una marca conexión que va a ser conexión corporativo 256.1 y he creado el comentario para esta regla ok ya tengo marca de conexión ¿qué tengo que hacer ahora? marca de paquete marca de paquete basado en la marca de conexión anterior que es conexión corporativo 256.1 acción marca de paquete quito el pass through aquí pongo paquete 256.1 ok ok y ya está marca de conexión y marca de paquete basado en la marca de conexión anterior que es 256.1 como ya marcó paquete aquí el pass through queda en no es decir si se cumple hasta ahí llega el paquete ya no circularía en el resto de reglas entonces para optimizar el trabajo que es lo que voy a hacer voy simplemente pues a generar el export de esto que sería ip firewall angle export a mi reglita botón derecho copiar ahora busco ok esta no creo que la voy a ver entonces aquí pongo control b y lo único que hago es buscar esto corp 256.1 y lo voy a reemplazar por el corp 256.2 paso todo control a control c vengo acá y en el new terminal simplemente botón derecho paste ya está vamos al siguiente el otro era corp 256.2 y lo voy a reemplazar por residencial 128.1 si se dan cuenta ya eh eh por qué hago usted yo esta nomenclatura porque cuando voy a hacer el reemplazo es sumamente sencillo tanto es así que incluso hasta los comentarios también ya se eh ya se ejecuta ok ahí está residencial 128.1 y luego después hago lo mismo con este control c control b y ahora reemplazo por 128.2 reemplazar todos control a control c y aquí pegado ok muy rápido para el siguiente que era el residencial pero que utiliza eh que ya utiliza calidad del servicio entonces ya la cosa cambia un poco porque tengo que ser mucho más detallado así que esto lo voy a hacer a mano que es lo que hago le digo en pre routing todos aquellas IPs que utilicen el residencial 256.1 que estén definidos en este address list voy a utilizar voy a hacer una marca de conexión que se va a llamar conexión residencial 256.1 ¿verdad? entonces voy a clicar le pongo un comentario ok ya está aquí está creada esa regla ahora voy a crear la calidad del servicio o las reglas de mercado de paquetes para después hacer calidad del servicio tengo HTTP voz sobre IP y se me pide reto entonces ¿qué hago? en pre routing utilizo la marca de conexión previa que es conexión residencial 256.1 y le aplico un filtro un subfiltro ¿no? TCP de puerto de destino 80 443 acción marca de paquete le quito el pass through paquete eh acción residencial 256.1 y esto corresponde a HTTP ok solamente HTTP creo la siguiente la siguiente va a ser nuevamente utilizando la marca de conexión la marca de conexión de 256.1 pero este es voz sobre IP entonces aquí voy a utilizar UDP puerto de destino del 10.000 al 20.000 acción marca de paquete quito el pass through y ahora este es que iba a ser voz sobre IP ok lo mismo con la otra que era ICMP entonces en este caso quito este parámetro busco simplemente protocolo ICMP fíjense marca de conexión residencial 256.1 acción marca de paquete y este se va a llamar ICMP por último esta es la regla que captura todo lo demás entonces en este caso sería ya no le pongo filtro aquí es decir solamente lo que sobra de esto no pongo marca aquí ni aquí fíjate que aquí ya no necesité utilizar el address list ya no ya no utilicé ninguna de estas ¿por qué? porque el filtro del address list ya está hecho acá ¿verdad? entonces en pre-routing estoy haciendo el catch all como esto acción marca de paquete y este es resto con el pass through sin marcar listo entonces aquí están las reglas de los dos residenciales y dos cooperativos que solo hacen ancho de banda y las reglas de residencial que va a ser calidad de servicio un tip adicional por favor lamento si recién en este momento se los voy a mencionar entiendo que ya algunos pues tuvieron que retirarse por cuestiones de trabajo y de tiempo pero aquí hay un dato importantísimo importantísimo en algunos casos y en algunas configuraciones ustedes habrán visto que han creado reglas del mismo tipo pero una regla para destination port y otra regla para source port utilizando los mismos parámetros ¿ok? eso tiene sentido sin embargo no necesitas crear las dos reglas ¿ok? microtip para eso ponen esta opción que dice any port en este caso debería estar aquí esta es la configuración correcta les voy a explicar por qué ¿qué resulta? cuando ustedes hacen esto está bien ¿verdad? cuando yo estoy en mi laptop y hago un requerimiento a Google desde mi laptop y lo que sale a través del router el puerto de destino es a ver la IP por ejemplo sería 8.8.8.8 2.80 o 8.8.8.8.2.443 así llega el paquete a Google ¿verdad? ¿pero qué sucede cuando Google me devuelve el paquete? cuando Google lo devuelve lo que a él le llegó como puerto destino él lo genera como puerto origen entonces cuando el paquete regresa hacia mi router ya el puerto 80 ya no está en el destination ahora está en el source port por ese motivo ustedes encontrarán que en algunas configuraciones generan lo voy a generar aquí solamente es por para que vean como como en algunos posiblemente los tengan ¿ok? tienen esto ups acá sería 80 4.4.3 lo quitas y este sería 2 así ¿ok? miren source port destination aquí está estoy muy seguro que muchos tendrán este tipo de configuración así si ven está generado tanto para el origen como para el destino no está mal si funciona ¿ok? pero ¿qué sucede? que en realidad estás arreglando una regla más ¿sí? porque en realidad tienes dos una para origen y otra para destino como les repito si funciona el inconveniente sería pues que vas a generar muchas más reglas de las que necesitarías para optimizar el funcionamiento de tu router ¿qué es lo que deberías hacer para no tener estas dos reglas? simplemente pues aquí lo que haces es decirle ya no iría en destination port sino que iría en any port y tienes el mismo efecto con una sola regla any port significa origen o destino ya está entonces esta regla de acá ya desaparece ¿si ven? entonces cuando estés trabajando con puertos específicos lo ideal va a ser que no lo definas en destination port cuando es tráfico de ida y vuelta simplemente que lo pongas en any port ¿ok? listo esa era la consideración que tenía para ustedes ya está entonces hemos generado ya la segunda parte del requerimiento que teníamos que era pues crear las reglas de mangle conexión y paquetes para cada plan la estructura htb básicamente ya la tenemos acá así que por lo tanto vamos a proceder a hacer el árbol de cores entonces para esto vamos a que us que us vamos a que utri cerrar esto ok primero voy a crear un padre de bajada que lo voy a llamar down por ahora solamente por ahora el padre de esa estructura va a ser global después les digo para finalizar cómo queda para que ustedes ya lo entiendan claramente como es el padre de toda la cola no le interesa ni la marca de paquetes no le interesa el tipo de encolamiento no le interesa la prioridad que es lo único que le interesa el MAC limit cuánto es lo que nos habían dicho que teníamos un mega eso es todo aún un mega de MAC limit luego de esto vienen los hijos y aquí ya tenemos que revisar acá tenemos un hijo que es corporativo 512k de limitar y un mega de MAC limit entonces venimos acá y le decimos down corta corporativo de bajada ¿quién es su padre? down ¿él necesita marca de paquete? no porque es hijo pero él se convierte en padre por lo tanto él necesita tampoco ni marca de paquete ni tipo de encolamiento ni prioridad lo único que necesita es que le definas el limit el MAC limit tal y cual como lo he especificado acá 512k de un mega para limitar y MAC limit luego de esto vienen los hijos ellos sí necesitan que definas el resto de parámetros que no lo definimos en los dos padres entonces está corporativo 256.1 estos son los parámetros los creamos aquí corporativo 256.1 ¿quién es su padre? él da un corporativo él ya es hijo que consume por lo tanto aquí está la marca de paquete paquete corporativo 256.1 tipo de encolamiento como estamos trabajando en bajada entonces necesito utilizar una estructura de cola de bajada yo puedo utilizar la que ya está aquí ¿ok? y va a funcionar totalmente pero prefiero utilizar una nomenclatura que se las voy a mostrar acá simplemente lo que hago es a este de aquí la copio y le pongo down nada más pongo down y la otra ya ver si pongo psq down ah no y a la otra que está acá le voy a poner la copio y le voy a poner psq ya está son las mismas simplemente que con nombre cambiado para lo que voy a hacer ahorita creo entonces down corporativo 256.1 su padre down core marca de paquete paquete corporativo 256.1 tipo de encolamiento psq down prioridad pongámosle por ahora prioridad 1 limit era 256k y el max limit era 512 512k ya está listo luego creo el siguiente hijo siguiente hijo es corporativo 256.2 su padre es down core marca de paquete pack corporativo 256.2 tipo de encolamiento psq down pongámosle prioridad 1 el limit era 256k el max limit es ¿cuánto era? 1 mega aquí está ¿ok? ahí están los dos hijos corporativos creados luego tenemos que crear entonces el residencial el padre residencial nuevamente nuevamente tenemos aquí este sería down residencial su padre es principal es down como es padre no le interesa marca paquete tipo encolamiento ni tampoco la prioridad simplemente el limit 512k y el max limit 1 mega ahora vamos con los hijos 128 residenciales vamos con esto creamos aquí el residencial down residencial 128 1 su padre es down residencial marca de paquete down residencial 120 paquete residencial 128 1 tipo de encolamiento down prioridad pongamosle uno por ahora esto es 128k y el max limit 512k ok y está el segundo hijo el primer hijo de residencial creemos el otro simplemente hacemos un copy para hacerlo más rápido entonces residencial 128 2 su padre la marca de paquete es esta de acá ajá tiene los mismos datos ok ahí están los dos hijos residenciales de 128 después viene este hijo residencial pero que él sí maneja calidad de servicio por lo tanto él se convierte en padre de estos de estos hijos que son los servicios entonces vamos a crear este de aquí sería down residencial 256 1 padre es down residencial como él se convierte en padre no le interesa ninguno de los tres parámetros simplemente aquí los limitar 256 512 256k 512k ya está ahora sí vienen los hijos que son los servicios http ahora sí vamos acá residencial http ven que voy manteniendo la misma estructura ¿verdad? entonces para este su padre es down residencial 256 1 marca de paquete paquete residencial 256 1 http tipo de encolamiento psq down prioridad ya vamos a ver la prioridad limidad este era 100k y mcliming me parece que era 400k correcto ahí está el otro hijo después viene el que es voz sobre ip vamos a hacerle un copy el copy entonces tenemos que este es voz sobre ip modificamos la marca de paquete esto era 64k y aquí el 128k ya está vamos a hacer una copia el siguiente es icmp 10 y 20k hacemos lo mismo icmp icmp 10k 20k ok y por último estaba el resto 100k y 400k entonces hacemos una copia resto modificamos la marca de paquete 100k 400k ok ahí está creada la estructura si cada uno como se dan cuenta pertenece a su padre estos dos solamente hacen asignación de ancho de banda estos dos asignación de ancho de banda el único hijo donde se está haciendo calidad de servicio es en este de acá verdad como ellos si consumen ancho de banda obviamente aquí yo pude haber asignado calidad de servicio perdón prioridad si sobra si sobra ancho de banda yo le voy a decir que quien tenga la primera oportunidad de poder aprovechar lo que sobra es voz sobre ip y le pongo prioridad 1 después de esto que sea por ejemplo http ya esto a discreción de cada uno verdad si alguien quiere darle por ejemplo prioridad al tráfico p2p o al tráfico de youtube etcétera etcétera pues simplemente lo que hace es modificar la información de prioridad que estoy haciendo acá recuerden que la prioridad se reparte solo cuando sobra ancho de banda porque lo primero que se asigna es el limit add ok entonces ya he creado mi estructura de bajada ahora la estructura de subida nuevamente voy a hacer uso del mango perdón del export y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decirle en queue a ver vamos al root ok vamos a queue this export aquí lo tengo recuerden que yo había generado había trabajado con una nomenclatura ok en este momento es que me sirve lo tengo aquí vamos a borrarlo simplemente lo copio y que es lo único que tengo que cambiar en todo esto solamente esta palabra control c y lo reemplazo por app y ya está le digo reemplazar todo ok esperense que aquí hice algo me equivoqué un momentito copiar ok control v todo lo que sea down lo voy a reemplazar por app ahí si control c vamos a trabajarlo acá simplemente doy botón derecho paste y ya está generar mi estructura de subida y mi estructura de bajada aquí está down y aquí está app cuántos he tenido que crear si ustedes querían no creaba ninguno yo lo hice simplemente por adoptar una nomenclatura para cuando haga el sport y lo necesite llevar a otro router o entre el mismo generar el otro árbol simplemente pues lo hago cambiando la nomenclatura y nada más como tengo en crypt types aquí lo tenemos este ejercicio que ustedes ven aquí está hecho pues obviamente para unos cuantos clientes para una oficina etcétera etcétera pero tal y cual como ustedes lo ven aquí nosotros lo hemos replicado para routers dependiendo ya de su capacidad de memoria que tengan 400 usuarios 1600 usuarios 4000 5000 6000 usuarios y simplemente pues lo que necesita microtik es obviamente un procesador más fuerte en el caso de los cloud core que tiene más procesador más memoria en los routers ARM pero esta es una forma adecuada y correcta de hacer calidad de servicio ¿qué pasaría si esta implementación yo la llevarse a cola simple? sí también la vas a poder hacer y de hecho muy similar es más digamos que igualita en forma ¿verdad? pero ya en estructura en conceptos ¿qué va a ocurrir? que este de aquí va a ser la regla cero 1 2 3 4 5 6 etc 7 8 9 10 11 cada vez que se asigne el ancho de banda no lo va a hacer basado en estructura htb lo va a ser basado en el orden secuencial a pesar de que copias igualito tal y cual en colas simples siempre va a ser en orden secuencial entonces imagínate en esos usp en el que hemos armado una estructura de árboles que tienen 1600 reglas de subida 1600 de bajada si eso lo llevásemos a colas simples pasaría exactamente lo mismo el usuario que está en la cola en la regla 1600 de colas simples recibirá el ancho de banda lo que sobre después de que los otros 1599 ya lo hayan procesado ¿si? esa es la gran limitación que es colas simples ah pero entonces ¿por qué existe colas simples? pues simplemente pues hacer cosas sencillas por eso les comenté lo que nos dijo el trainer las colas simples son eso son simples son para pequeñas cosas cosas muy puntuales muy básicas algo que no requiere mucha información por lo tanto tu estructura de ISP no debe no tiene que estar basada en colas simples tienes que llevar árboles de colas no pero es que entonces trabajo con hotspot y no puedo hacer árboles de colas es correcto cuando tú tienes que utilizar hotspot les voy a decir el hotspot fue creado para un tipo de servicio que sea eventual no para un servicio permanente ¿cuál es un tipo de servicio eventual? un aeropuerto restaurantes hoteles esos son tipos de servicios eventuales ¿ok? ¿por qué? porque si tú vas al aeropuerto si pudieras tú llegar con el tiempo justo para que una vez que te chequeas pasas por el control de maletas y no tuvieras que esperar de 5 minutos para subirte al avión pues chicas sería genial ahorras tu tiempo lo optimizas pero lastimadamente no es así te dice que tienes que llegar 3 horas antes 2 horas antes de esperar 10 minutos media hora una hora ¿ok? entonces para ese tipo de usuarios que van a estar conectados una hora media hora 10 minutos para ese tipo de usuarios el hotspot es válido en los hoteles se supone que uno va a un hotel no es a vivir en el hotel si vas a un hotel es porque vas a una playa y si vas a un hotel de playa lo menos que vas a hacer creo yo es estar metido en el hotel a menos que estés enfermo o que estés como hacen los chicos de academy que van a Cancún van a Mérida y no disfrutan de la playa sino que se van a dictar cursos en esas situaciones pues obviamente si estás en el hotel es porque vas a turistear y por lo tanto tu consumo de internet o tu horario de conexión no es las 24 horas es muy pequeño muy corto porque si te vas de farra regresas y a lo mejor ni siquiera usas en internet y lo poco que lo usas es en desayuno en el almuerzo y esto es en la noche los restaurantes es lo mismo llegas a un restaurante y no vas a estar 8 horas sentado en el restaurante estarás un rato y obviamente se va a restaurar porque vas a tomar un café vas a hacer por último una presentación una presentación de más de 30 minutos ya es tediosa entonces estás eventualmente esporádicamente conectado ahí es útil hotspot sé que hay mucha gente que está haciendo su negocio con los hotspots no está mal simplemente pues es mi labor mencionarles porque ¿en qué te perjudica el usar el hotspot? si tú eres el dueño del hotspot obviamente a ti te perjudica por dos razones muy importantes uno porque para poder atender las quejas de tus clientes vas a necesitar más ancho de banda y cada vez necesitas más y más y más ancho de banda ¿por qué? porque tu negocio es vender internet y la otra porque por más que pongas ancho de banda siempre va a haber gente insatisfecha siempre te van a decir no funciona y vas a tener que estar pegado a las colas simples y empezar a coger a este de aquí lo cojo y lo muevo acá y después te llama alguien ah no tengo un problema ah tú dices que está en la cola 11 ¿cómo te identifico por el IP? ok te muevo al principio y vas a tener que estar pegado a eso imagínate que son 500 usuarios son 300 100 usuarios tienes que estar haciendo eso para poder o sea dejas de tener una vida y tu objetivo no es administrar el router si tú eres el dueño lo que tienes que hacer es generar negocios estar buscando clientes no buscando cómo arreglar el router entonces por ese motivo las soluciones que están en hotspot hay unas que son muy válidas es decir te proveo el internet por horas ok eso es otra cosa el usuario sabe que va a poder utilizar el internet pero qué sé yo compra una hora compra dos horas compra cinco horas ese es otro tipo de negocio ahí si es muy útil es hotspot pero si estás basando tu negocio de ISP en hotspot y tu conexión de clientes las 24 horas al día entonces tienes que reformular reestructurar tu negocio y moverte árboles de colas otra cosa que hay que evitar completamente es el utilizar los túneles olvídate de túneles olvídate de X-Tree tienes que hacer ruteo que eso implica más esfuerzo totalmente cierto pero como te digo pues al final vendrá alguien que sí lo haga y como espuma que sube el problema es que tu competencia te va a comer inmediatamente ahora me faltaba aquí algo y es la generación de mejor dicho que tengo que utilizar como cola padre utilizo global o que interfase uso listo para esto voy a utilizar una imagen aquí déjenme por favor cargar el powerpoint swap ok aquí estamos ok miren asumamos que tengo mi router que está internet digamos que esta es la interfase ether1 y aquí tengo mi interfase ether3 y aquí está mi lado ok si yo quiero decidir cuál es el padre de la estructura de su vida ¿verdad? y cuál es el padre de la estructura de bajada yo debo tener en claro por qué interfase sube y por qué interfase baja la conexión bajar es decir lo que va la LAN desde ese punto de vista entonces para mí me queda claro lo siguiente por dónde sale el internet si definitivamente el internet de la LAN digamos que aquí hay un switch etcétera está viniendo por aquí eso es correcto pero definitivamente por dónde se hace la compresión al final si esto está en una red LAN es una interpública si este es tu router de internet esta es una interfase perdón si está aquí una interfase privada y si está aquí en ether1 es una interfase pública aquí es que la red las direcciones salen mateadas por lo tanto por dónde sube el tráfico hacia internet por la interfase ether1 ok entonces quién sería el padre de la interfase de subida el t1 verdad entonces él como padre de la interfase que define max limit cuánto es aquí por ejemplo pongámosle 10 megas ok cuál sería ahora el padre de la estructura de bajada cuál sería el padre de la estructura htb en este caso por dónde baja el internet si es verdad que entra por el t1 pero acuérdate que aquí hay un proceso de NAT y después tiene que hacerse la conversión en la tabla y qué es lo que hace entonces el tráfico de internet se descarga finalmente hacia la red por la interfase ether3 que está puesta aquí ok entonces el padre de la estructura de bajada aquí debería ser la interfase ether3 si hasta ahí está claro cuál debería ser aquí el parámetro configurar como él es el padre entonces lo que tiene que especificar es el Mac es decir 10 megas de bajada y 10 megas de subida hasta ahí está totalmente esclarecido lo que sucede si es que este router en cambio tiene más de una interfase en la LAN digamos que este es el 1 y que aquí tengo un segmento de red estoy hablando de redes separada no estoy hablando de que esté en el mismo bridge entonces este de aquí es ether2 y aquí tengo otro y este de aquí está en ether3 ok que va a pasar aquí yo tengo que para la subida el padre sigue siendo este de aquí eso no ha cambiado es decir que el padre de la estructura de su vida va a seguir siendo ether1 en el cual va a tener aplicando el mismo max limit que es 10 megas ok que pasa con la estructura de bajada aquí viene el tema una de las características de pcq es de que yo puedo optimizar y utilizar mejor dicho diferentes padres tanto de subida como de bajada es decir que yo puedo generar un padre 1 y puedo generar aquí un padre de bajada que sea un padre 2 ok entonces digamos que este es 1 y este de aquí es de la segunda red yo para aquí básicamente en la bajada el padre de la estructura de bajada queda muy claro que sería ether2 y el padre de la estructura de bajada de la siguiente red sería ether3 pero aquí viene un tema que es con lo cual vamos a encontrar limitante yo tengo que especificar el max limit ¿verdad? para ambos lados si solamente tengo 10 megas entonces yo mal haría poner aquí 10 y aquí también 10 entonces ¿qué es lo máximo que puede recibir uno? 5 megas o en total los 2 sumar 10 ¿verdad? y eso funciona de hecho cada uno va a tener su propia estructura y eso va a funcionar de las mil maravillas ¿cuál sería la limitante? la limitante va a ser ¿qué pasaría si si da un 2 por ejemplo decide que esta área digamos que es no sé pues contabilidad decide irse un día de campo y ya apaga todas sus máquinas ¿qué pasaría? que entonces el ancho de banda que estaba asignado para ellos que era 5 megas simplemente no se va a utilizar y de hecho no se va a poder reaprovechar ¿por qué? porque él también en Down 1 es un padre ¿verdad? entonces uno ¿qué es lo que piensa? ah pero entonces hagamos algo sencillo creémonos aquí un padre principal ¿verdad? ¿verdad? creémonos un padre principal y a este padre principal le decimos que su Max Limit es 10 ¿verdad? a ellos entonces aquí el Max Limit aquí le vamos a poner Max Limit 10 ¿verdad? y a cada uno de ellos le vamos a crear un Limit Add y el Limit Add va a ser 5 lo mismo acá a este también y le vamos a poner Limit Add va a ser 5 ¿ok? y a este de acá le vamos a poner que su Limit Add va a ser 10 ¿ok? y ahí funciona porque si este señor deja de consumir entonces esos 5 megas quedan disponibles para que los utilice Down 1 pero ¿qué pasa? que para que esto funcione el padre de la estructura de Down 1 tiene que ser Down y eso es correcto este sería Down y el padre de la estructura de acá también sería Down el asunto va a ser definir quién va a ser el padre de la estructura Down principal y aquí viene el tema ¿a quién lo elegimos? ¿a Ether 2? ¿o a Ether 3? porque eliges uno o eliges otro una alternativa para esto déjame cambiar de de color una alternativa para esto puede ser utilizar un Bridge ¿verdad? entonces decido que aquí voy a hacer un Bridge y diría entonces que el padre de la estructura de bajada sería Bridge y ahí funciona va a trabajar pero pero aquí hay un temita y es el tema con el Bridge ¿qué pasa con los Bridge? dos cosas uno que cuando trabajas con Bridge estás en el mismo dominio broadcast dos que el Bridge no soporta full duplex por definición el Bridge no soporta full duplex por ese motivo los Hubs fueron reemplazados por los switches porque el Hub no soportaba full duplex y aparte que entran todos en el mismo dominio de colisión significa que cuando el tráfico esté al 50% se colisiona y empiezan y esto se llama una tormenta de broadcast entonces la solución del Bridge no es la más óptima ¿qué es lo que tienes que hacer? ahí entonces por ese motivo MicroTip crea las estructuras HTV virtuales las HTV virtuales para el caso de versión 5 y anterior tenías GlobalIn GlobalOut GlobalTotal como se los demostré cuando vi una parte de estructura HTV GlobalIn convergía en GlobalTotal y GlobalOut también convergía en GlobalTotal por lo tanto se quedaron con unas horas que era Global entonces para este tipo de situación cuando tienes más de una interfase lo que tienes que hacer es declarar Global como el padre de la estructura HTV en este caso solamente para bajada para el caso de la subida sigue siendo la interfase HTR esta es la solución que le das cuando tienes más de una interfase que necesitas poder administrarla para poder especificar la estructura HTV sin embargo esto si tiene un costo y el costo es muy importante imagínate déjame cambiar aquí de presentación voy a borrar esto y poner otra imagen ok imaginemos que tenemos por ejemplo aquí un switch ups ok a ver pero imaginemos que tengo aquí un switch no un switch un router perdón que está saliendo de internet y que resulta que tengo varias interfaces cada una de ellas tiene una subred diferente de la 10.0 172 192 etc etc para este caso obviamente yo debería definir aquí como padre de la estructura de HTV global ¿verdad? y para el padre de la estructura de su vida debería ser aquí la Ether que corresponde digamos que es la Ether 1 ¿cuál va a ser el inconveniente? va a ser el uso del CPU y de la memoria ¿qué va a pasar? que como estás utilizando global el router de sistema operativo va a tener que censar todos y cada uno de los puertos cada vez y cuando y esto lo hace cada milésimas de segundo entonces ¿qué pasa? que el CPU se eleva muchísimo ¿ok? si tienes este escenario ¿qué es lo más recomendable? y esto pues ya es práctica general lo recomendable sería que tengas aquí un router asumamos que este fuese un cloud core un CCR lo mejor sería que aquí pongas por ejemplo un ARM ¿ok? aquí tienes nuevamente tráfico de internet y que simplemente entre estos dos esté este router de por medio y aquí pongas el cloud core ¿qué es lo que hace así? entonces toda la parte de calidad de servicio la resolverías aquí en este router de borde y en este otro router es el que hace la segmentación todo lo resuelve por rutas y aquí viene una razón para la cual decía que todo tiene que ser ruteado porque después de todo lo que venga acá cualquier cliente que esté aquí si aquí hay otro router y están atiando la IP que está en este punto en la misma IP de origen que va a llegar a este router siempre y cuando todo esté ruteado ¿ok? si hay nada de por medio obviamente ahí sí ya es otro problema pero en todo caso si toda tu red es ruteada no vas a tener ningún inconveniente en poder manejarlo todo y resolverlo todo a través de rutas ¿ok? entonces para este tipo de escenario lo mejor es utilizar un nuevo router no tiene que ser la capacidad de los Cloud Core de hecho si tu equipo solamente va a hacer ruteo tranquilamente pudieras cambiarlo es decir este RM pudiera estar acá en lugar del CCR y lo pones acá un router un MicroTik un 450G solamente para que te den una idea un 450G tranquilamente puede manejar entre 700 y 800 conexiones usuarios ¿ok? concurrentes si es que ese router solo va a hacer ruteo si no lo vas a poner a hacer reglas de Firewall no lo vas a poner a hacer Mango no va a hacer QS absolutamente nada si solo va a hacer ruteo un 450G tranquilamente te va a rutear insisto solamente rutear unos 700 800 usuarios la capacidad de los equipos que ustedes están manejando con MicroTik es extremadamente alta sumamente alta lastimosamente pues no había oportunidad de desarrollar este tipo de escenarios y de y de webinars para poder dar a conocer todo lo que lo que hace en realidad MicroTik así que con esto pues espero que les haya quedado bastante claro como manejar una una correcta implementación pues de árboles de colas sé definitivamente que es bastante material por ese motivo pues vamos a preparar un curso de hecho pues ya está casi por terminarse simplemente pues yo ya había ofrecido realizar este tipo de información de webinar ya pues desde hace unas tres semanas y pues estaba en duda y en deuda mejor dicho estaba en mucha deuda con todos ustedes así que antes de mi viaje a Cartagena pues preferí hacerlo y no y no dilatar más el tiempo a mi regreso a Cartagena trabajaré en el webinar así mismo sobre sobre balanceo de carga es un tema mucho más pequeño que se puede tratar pero con el tema pues de de mango y de árbol de cola sí lo vamos a expandir vamos a trabajar en un contenido mucho más avanzado para poder anunciarles el curso y para que aquellas personas que con el poco tipo que hemos tenido no han podido apreciarlo o entenderlo muy bien pues puedan aprovecharlo en realidad como les digo las recomendaciones principales son las que les mencioné si eres un USP olvídate de colas simples olvídate de túneles olvídate de jodesport debes trabajar tu red ruteada debes trabajar con árboles de colas tienes que hacer mango y tienes que hacer mango basado en conexión y luego marcas de paquete basado en conexión si tienes que hacer filtros a través de puertos específicos no lo hagas con destination port hazlo con any port para que filtre el tráfico que va y el tráfico que viene necesitas también trabajar los address list en este caso yo no creé reglas de filtrado de address list pero tranquilamente tú puedes hacer aquí por ejemplo poner una regla que se llame que se llame redes sociales y en este de aquí acuérdate que a partir de la versión 6 30 algo no recuerdo ya puedes poner aquí también nombres de dominio entonces tus filtros también los puedes hacer de esta forma si ven que es lo que hace microchip en este rato y de esta forma pues te olvidas ya de utilizar layer 7 el malestar con layer 7 era que consumía muchos recursos y si ¿saben por qué? yo te voy a decir por qué porque el layer 7 tiene que analizar como su nombre indica en capa 7 el router de microtik un router de cisco un router de fortinet son routers de capa 3 capa 4 no son routers de capa 7 y a pesar de que con microtik te permite hacer esa función sin embargo no fue diseñado para eso entonces al implementarlo es una función que no es nativa y por lo tanto eleva el tiempo de respuesta y generalmente lo que elevaba el cpu si tenías ya muchas reglas de incapacidad pues el cpu estaba en 100% ok así que miren aquí está simplemente definí el address link como redes sociales puse instagram y automáticamente microtik se encarga de identificar cuál es la dirección ip lo mismo hice para youtube y automáticamente microtik está censando y está viendo todo lo va resumiendo basado en las direcciones de ns entonces basado en esto yo puedo crear también aquí en mango un filtro específico para redes sociales ok qué más tenemos que decir por aquí ok yo creo que nada más permítame por favor voy a revisar ciertas preguntas eh que han expuesto por aquí y las resolviendo pues rápidamente sé que algunos ya tienen que salir veamos ok bueno creo que darwin e ingrid ya nos han estado ayudando así que la mayoría de preguntas pienso que ha sido respondida qué más tenemos ok christian katz nos pregunta qué pasa si en la subida con bgp hay varios proveedores tres proveedores por ejemplo cuál sería su par de subida ok ahí tendrías que utilizar global sí tendrías que utilizar global qué deberían hacer también acuérdense que si vas a hacer balanceo de carga y vas a hacer árboles de colas tienes que separar el servicio es decir vas a tener que ser algo similar con esto lo voy a hacer aquí rápidamente ok tendrías que ponerlo esto sería internet digamos que tiene dos proveedores de internet tendrías que partir el router tienes aquí un router este sería un router uno y él simplemente pues haría balanceo de carga con pcc y después aquí pondrías otro router que sería el router dos y en este router harías entonces la calidad de servicio este router el router dos se supone que tiene que ser el router más fuerte ok el router uno como se les les expliqué hace un instante un 450G tranquilamente pueden manejar 700 800 usuarios concurrentes siempre y consta sino solamente en ruteo ok claro en este caso pues pretender utilizar un 450G para manejar un ISP de 500 usuarios si sería un poco descabellado porque obviamente si vas a hacer pcc significa que vas a hacer marcas de conexión y marcas de ruteo entonces tendrías que utilizar un equipo más fuerte que equipo sería recomendado un ARM por ejemplo en este caso que vas a hacer calidad de servicio si tienes 600 800 usuarios dependiendo de la calidad de planes y del nivel de QS que vayas a manejar pudiera justificar que utilices un Cloud Core los routers ARM son extremadamente potentes pero sumamente potentes así que pues yo los los motivo a que a que opten también por esa opción que más tenemos de generar como dar 50k a una página de Facebook preguntó Juan Porras ok como te lo acabo de mostrar hace un momento aquí utilizando adres list que más como manejas los cargos de servicio en arboles de colas pues eso ya lo vimos esto preguntó Luis Gés Pelleta quieres manejar con PPPoE ok para hacer PPPoE si existe una forma y esto pues también está ya presente a partir de la versión 6 hay una forma en la que te puedes bypasear las colas simples ok y esto tienes que hacer lo siguiente tendrías que hacer en el profile simplemente no le definirías en el PPP no le definas por favor el Ray Limit el instante que tú le pones el Ray Limit en el profile del PPP en ese momento lo mandas a colas simples ok puesto que no queremos manejar colas simples lo que tienes que hacer es simplemente generas tu profile cada uno asigna por de HCP etc etc a la IP y conoces ya la IP ¿qué pasa? pero que resulta que estamos hablando de túneles PPPoE como su nombre lo indica es un túnel sobre es un túnel de capa 2 por lo tanto si tú decides revisar la información en connections no la vas a ver nunca porque es un flujo de tráfico en capa 2 ¿cómo resuelves eso? pues te vienes aquí a Bridge y en Bridge lo que haces es utilizar Settings y pones marcas Use IP Firewall el instante que pones Use IP Firewall en ese momento todo el tráfico de capa 2 ya es susceptible de poder verse en las marcas de conexión en el connection track entonces si quieres trabajar con las VLAN pones marcas VLAN si quieres trabajar con los túneles PPPoE marcas Use IP Firewall para PPPoE en ese momento ya te registran las conexiones de PPPoE aquí y si ya las registran en el connection track ya puedes hacer mangle y si puedes hacer mangle puedes hacer conexión paquetes y si puedes hacer conexión paquetes ya puedes utilizar árboles de cola pero la clave está como les decía que en el túnel cuando creas el profile no le asignes ancho de banda esto no lo hagas ok listo eso con respecto a PPPoE que más tenemos vamos a revisar ok listo Freddy Mena nos pregunta todo fue teoría y bien explicado pero pregunto todo el curso completo del detalle donde lo podemos ubicar ya que no tengo mucha información desconozco que hago ok como les había mencionado parte gran parte de lo que hemos conversado el día de hoy que si se dan cuenta nos ha tomado prácticamente tres horas y media va a estar disponible a partir del 16 de marzo voy a poner ejercicio y algunas cosas más sin embargo este webinar digamos así como de introducción no queda solamente en eso como ya se percataron se necesita mucho más tiempo porque hay mucho más ejercicio que tenemos que hacer con Mangor más ejercicio que tenemos que hacer incluso con colas simples para que ustedes lo vean nos gustaría también hacer implementaciones con HotSpot para que vean realmente la diferencia entonces ya estamos hablando de que sería un cursito que no ya sería un curso en realidad ya no sería un webinar sería un cursito que nos va a tomar pues mínimo ocho horas por no decirlo 16 horas entonces eso ya es un poquito más elaborado y eso pues trataremos de tenerlo para de aquí en un par de semanas entonces de igual manera como les hemos avisado sobre este webinar también les vamos a avisar con este disponible el curso ok con el mercado de paquetes seleccionado en el poro automáticamente se marca tanto la subida como la bajada sí aquí hay una ventaja importante que tiene el PCQ y esa es una de sus razones de ser de sus características de sus gracias acuérdate quien disierne quien perdón quien hace el discernimiento quien se me fue la palabra quien selecciona si el tráfico es subida o bajada ok para eso está el PCQ ok déjenme ver aquí ups no sé qué hice ok ya aquí por ese motivo es importante el PCQ de bajada porque hace la separación si es tráfico de destination que estás agrupando entonces qué significa que vas a diferenciar o vas a separar el tráfico de bajada y si es de subida entonces vas a separar basado en direcciones orígenes cuando hagas la regla de Mangold basado en any port internamente el router va a tener el paquete con source address o destination address quien se encarga de separarlo va a ser el PCQ basado en destination o basado en source address ok este híjole Álvaro preguntó muchas veces sorry recién veo tú este si tuviérate es proveedor de esa vida de su vida tendría que hacer con las reglas del QS en cada uno de su vida esto pregunta Reinaldo si es una opción también puedes hacerlo también lo hemos trabajado de esa forma es una alternativa si no la otra en la que te mostré en la que tendrías que hacer la calidad de servicio desde antes la forma que hemos trabajado ahorita la definición de los árboles de colas no es la única solución existente ustedes podrán encontrar muchas otras que también van a funcionar sin embargo lo que hemos mencionado en estas tres horas es la digamos así la solución más eficiente o la más óptima para poder llevar a conclusión un buen desempeño de de QS que más tenemos ok el orden en el cual tenemos en el mango afecta algo sí definitivamente que sí listo yo creo que tal vez les quedan más dudas que conclusiones si es así pienso que no está mal yo les agradezco muchísimo bueno y decía que no está mal porque precisamente pues los va a motivar a ustedes para que investigue para que hagan más preguntas uno de nuestros objetivos como acá de Miesper es fomentar no solamente el estudio de MicroTik y Ubiquity sino también del tema en redes como tal por eso tenemos un curso que se llama el NASCBR que es el curso básico de redes sabemos que hay muchas personas muchos colegas que no tienen conocimientos muy especializados sobre cómo hacer subnetting sobre cómo cómo hacer balance perdón direccionamiento IP y por eso hemos preparado pues varias varios videos que ustedes lo pueden encontrar aquí en YouTube en nuestro canal ABC Expert e incluso tenemos ya subido de manera permanente los cursos de el curso de NASROS el de introducción a router OS si bien es cierto los webinars si bien es cierto el video es importante sin embargo siempre les decimos que el video o la grabación que ustedes ven no reemplaza el entrenamiento que se hace sin embargo pues tenemos mucha gente que no puede participar de los webinars o que llega a corto tiempo como en este caso y tiene que irse o tiene que salir entonces para el tema de introducción a router OS ya hemos preparado los videos completos los encuentran aquí ustedes en Network Administration Specialist dentro de este tienen aquí el curso que dice NASROS videos del curso de entrenamiento la clave para esto es ya se los voy a copiar en este momento para matricularse basta que crees tu usuario la clave es NASROS videos es la clave para poder acceder a los videos que están de introducción a router OS ok esa es la clave de matriculación para NASROS videos dentro de esto que vamos a encontrar vamos a estar aquí NASROS videos curso de entrenamiento hemos dividido en varios capítulos y ustedes van a poder apreciar los diferentes capítulos está el capítulo de introducción tal y cual como ustedes lo apreciaron los que tuvieron la oportunidad de participar en el webinar está el tiempo algo sobre el contenido que traten cada uno de ellos ok está capítulo 1 más acá tenemos el capítulo 2 aquí hay más videos son cerca de 10 videos está el capítulo 3 también que es sobre Firewalls está el capítulo 4 al final que era sobre administración si de pronto tienes inconvenientes porque a lo mejor no te funciona el audio de tu máquina pues también lo puedes tú revisar puedes hacer el play en Google en YouTube y ya nuestros todo nuestro nuestro curso tiene subtítulos ok entonces puedes ver los subtítulos también tenemos subtítulos en español y también tenemos próximamente subtítulos en inglés ok listo en nuestro canal de YouTube en cambio van a poder también apreciar hay diferentes listas de reproducción hay videos precisamente sobre webinars hay videos están especificados también por ejemplo los de ruteo básico hay sobre diseño de redes hay sobre subnetting para aquellos que tengan vacíos todavía en la parte de direccionamiento IP también hay videos sobre túneles configuraciones básicas para poder ver cámaras IP dentro de la red para poder gestionar servicios directamente desde afuera a través de túneles y obviamente pues seguiremos subiendo más información que los motivamos a todos ustedes para que si no han repasado si no lo tienen todavía muy en claro pues va a ser el de la introducción a router OS de igual manera yo lo voy a exponer en los diferentes foros de discusión para que los vayan trabajando y los puedan ir repasando para aquellos que no han podido atender el webinar con toda tranquilidad así que lo único que tienen que hacer es les repito está la clave de matriculación que es NASROS Videos listo muchachos creo que eso es todo por ahora espero que saquen provecho a toda la información que han recibido este webinar si lo vamos a repetir posiblemente sea en unos 10 días y posteriormente también pues ya les pasaremos información sobre un curso específico ya mucho más detallado y que será concentrado específicamente en MANGOL y en calidad de servicio de igual manera vamos a hacerlo con balanceo de carga y tenemos también un sinnúmero de de funcionalidades que las vamos a ir liberando tanto en webinar como en cursos de de preparación y en cursos también de entrenamiento así que por mi parte pues les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias